a la grabación entonces como les comenté estamos en la última etapa de nuestro semestre tenemos hoy día 19 el 3 de diciembre y ya el 17 sería el último certamen también me van a salir una voz media extraña entonces en ese 17 de diciembre la idea de desarrollar uno el certamen o vamos a desarrollar un trabajo lo vamos a plantear con el con el y antes del 3 de diciembre nosotros ya le vamos a tener indicado como va a ser la última etapa de su certamen se se había indicado por parte de la vicerrectoría en primer lugar de que se iban a ya se iban a a desarrollar pruebas ya se iban a desarrollar pruebas de formato presencial en diciembre ya cosa que después se reunieron los eh los centros de alumnos con las distintas federaciones ya con el vicerrector y llegaron y llegaron al acuerdo que que no va a ser necesario eh esta 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 etapa de 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 presencial ya entonces se pueden desarrollar ya de forma eh online y en lo que estamos nosotros como carrera eh hemos decidido por ejemplo que la que los que las presentaciones las presentaciones de trabajo de título como el el último avance que tienen que hacer los muchachos ese va a desarrollarse en formato presencial ya pero va a ser voluntario pero todo lo demás se puede mantener a a menos que 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 un grupo de de alumnos diga miren me gustaría ir a hacer el trabajo de forma eh presencial profe y no tengo ningún problema y y organizamos ese trabajo final de de manera de de presencial entonces por lo mismo yo en ese correo que le envíe les voy a hacer la 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 condición que si quieren hacer ir a la U ¿ya? y también para que algunos de ustedes que a lo mejor no conocen la la U ¿ya? eh pueda hacerse de manera presencial así que ningún problema con eso en esta primera etapa de de la clase nosotros vamos a enfocarnos en lo que es eh en lo que es la la temática de jerarquización ¿ya? de 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 equipos en un proceso productivo voy a hacer de alguna manera más que nada el análisis y cuando veamos Jack Knight por ejemplo no le voy a explicar más el análisis porque después en la tarde no conmigo sino que más tarde con Raimi él va a tener una jornada de elaboración de los procesos de 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 Jack Knight ok él va a desarrollar una actividad ya de de Jack Knight eh ¿qué más? y nosotros después de almuerzo ¿ya? vamos a trabajar con el RC ¿ya? el mantenimiento centrado en la confiabilidad RC que que para muchos de ustedes ¿ya? eh van a ¿ya? van a usarlo como una herramienta más va a ser la herramienta más importante ¿ya? que van a usar en su trabajo de título ¿ya? en su trabajo de título eh probablemente van a llamarlo no sé por gestión en el proceso de mejora en la gestión de activos mediante ¿ya? eh acciones pero esas acciones muchas de esas acciones van a ser eh mantenimiento centrado en la confiabilidad que nos da un delta más ¿ya? eh y por lo mismo este RCM nosotros lo vamos a explicar cada paso cada cada etapa de desarrollo las típicas siete preguntas clásicas del RCM y para que vayan asociando este este trabajo hacer un RCM muchachos es bastante es de bastante tiempo se necesita mucho tiempo su elaboración su desarrollo ¿ya? eh hacer un RCM sin lugar a duda conlleva eh trabajo ardo de mucho compromiso no solamente de usted sino que de un equipo de trabajo porque el RCM no se hace solo porque si lo hago solo va a tener problemas que va a estar asociado a que según mi área se van a desarrollar la mayor cantidad de actividades en esa área yo soy mecánico la mayor cantidad va a ser mecánico siendo que voy a dejar de lado otros tipos de de falla de modos de fallo de analizar modos de fallo ¿ya? y no va a ser lo recomendado entonces se hacen un grupo de trabajo y como es tanto el trabajo que hay que hacer para desarrollar un RCM que no puedo pensar en hacer el RCM a toda la planta a toda la empresa y por lo mismo uno busca cuáles son los equipos críticos entonces hoy día vamos a ver criticidades criticidades de cómo seleccionar un equipo crítico ¿ya? y a ese equipo crítico vamos a desarrollar un mantenimiento centrado a la confiabilidad el inicio de un proceso de TPM un mantenimiento autónomo un mantenimiento centrado basado en riesgo ¿ya? pero la idea que no todos los equipos podamos partir de inmediato hacer un RCM o cualquiera de estas metodologías de mantenimiento porque tengo que tener claro que el poco presupuesto que tengo para desarrollo ¿ya? tengo que enfocarlo bastante bien y y ese semestre que tengo para elaborar mi plan de mantenimiento y mi trabajo de título ¿ya? no voy a pedir no voy a decir que voy a hacer un mantenimiento centrado en la confiabilidad a toda la planta sería ilógico no terminaría nunca o sea terminaría pero terminaría en unos 3-4 años y la idea que usted se titule en un tiempo acotado ¿ya? por lo mismo ¿ya? por lo mismo tenemos que acotar eso y la forma de acotarlo ¿ya? eh es una jerarquización de equipo y también pueden ser jerarquización de componentes porque si usted me dice ¿ya? eh eh profe eh yo tengo me salió mi equipo crítico este monstruo ¿ya? no sé un cargador una pala mecánica un 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 molino ¿ya? un tambor de aglomerado ¿ya? eh en la despegadora de cátodo ¿ya? eh probablemente tiene muchos componentes tiene muchos subsistemas y hacerle a todo el equipo también me va a llevar un problema de tiempo ¿ya? y lo que nosotros y lo que nosotros queremos acá como profesores que vamos a evaluar su trabajo de título es que usted sepa es que usted nos pueda demostrar de que usted sabe implementar una metodología y esa metodología usted lo va a hacer para un caso y el caso por ejemplo va a ser plan de mantenimiento a componentes críticos ¿ya? de despegadora de cátodo tanto tanto ¿ya? entonces yo no voy a pedir probablemente quien lo haga de todo el equipo ¿ya? ahora eso va a depender de su profesor guía no no de no de usted solamente su profesor guía igual nos ayuda porque a lo mejor usted va a estar obstinado y decir no profe yo tengo el tiempo yo ya tengo clarito que este va a hacer eh conversalo con tu profesor guía que que llegue a acuerdo ¿ya? o a lo mejor usted va a decir eh profesor guía sabe que lo único que quiero yo es eh es solamente el sistema hidráulico y el profe te va a decir ¿sabes qué? yo creo que es demasiado poco los profesores van a decir que es demasiado poco para un trabajo de título de un ingeniero en mantenimiento industrial así que eh creo que por este equipo de esta envergadura y yo he visto otros trabajos de este equipo yo creo que tienes que hacer de los primeros tres componentes o sistemas subsistemas más críticos de tu equipo ¿ya? pero con él va a tomar usted la decisión ¿ya? yo el próximo el próximo semestre más menos por ahí por por el mes de de mayo yo voy a invitarlo a una reunión en donde van a estar los profesores de planta que van a querer participar como profesores posibles profesores para para ser profesores de guía ¿ya? entonces cada profesor se va a presentar va a decir qué es lo que ha hecho cuáles son sus proyectos cuál ha sido su trabajo de títulos que ha guiado cuál es su historia y usted va a a a a evaluar y me va a entregar una propuesta con tres nombres ¿ya? con tres nombres de profesores usted va a seleccionar los profesores ¿ya? de primera jerarquización también los va a jerarquizar usted ¿ya? así mira este profesor Feli en primer lugar el profesor Alejandro en segundo lugar y la profesora Vanessa en tercer lugar después yo tomo esto y para no sobrecarar porque imagínense que todos elijan al profesor Félix ¿ya? el profesor Félix va a tener treinta treinta Carlos Valdi va a tener dos ¿ya? otros profes va a tener uno el otro uno el profesor Félix no va a poder dar el el acompañamiento que realmente usted necesita entonces cuando ya llegamos a un límite con un profesor ¿ya? también hablamos con el profesor oye ¿sabes qué? en este momento tiene veintisiete tiquillos que te están que te están pidiendo ¿ya? a mí me pasó este semestre que me estaban pidiendo ya llevaban como veintisiete y no luego fue a cero y llego hasta los creo que elegí veintidós ¿ya? y de ahí lo otro que se fueron sumando al último lo íbamos íbamos viendo quién habían dejado el segundo lugar y se lo pasamos al al profesor porque me gusta ir al trabajo de título me gusta trabajar con ellos ir viendo proyectos también yo los llevo a empresas para que hagan proyectos en alguna empresa donde no tienen tema pero llevarme a mucho sería finalmente un malestar también para el propio alumno que me va a pedir una reunión y decir no estoy con tiempo o voy a generar una reunión y su pregunta no me la puede hacer nunca porque están todas ahí a la fila ¿ya? pero con con los veinte que tengo he podido manejarme bien ¿ya? así que por eso es bueno que usted ponga los tres nomes y el otro profe que no esté en ese listado y con él va a trabajar y con él decide esto ¿ya? entonces lo que yo le voy a presentar va a ser uno de los pasos que sí o sí va a tener que tener su trabajo ¿ya? independiente de lo que haga es muy bueno que jerarquice y que sepa cuáles son los equipos más críticos de su proceso ¿ya? es sumamente importante ¿ya? entonces la la jerarquización la jerarquización eh de los equipos se desarrolla a partir de la importancia que tiene ese activo en su proceso productivo o la importancia que tiene ese componente en su sistema que sería su activo ¿ya? entonces como les dije uno puede estar analizando componentes o están analizando activos equipos ¿ya? y es más eh yo cuando tengo más llevé un poquito más de avanzado avanzado esta presentación les voy a presentar un trabajo de título que llegué que creo que fue en el 2015 en donde el patricio desarrollamos primero un proceso de de seleccionar los equipos críticos y posteriormente que teníamos el equipo crítico seleccionamos el componente crítico o los componentes críticos de este equipo ¿ya? así que por ahí también yo me voy a ir apoyando con usted para que vayan viendo un trabajo de título donde se aplicó se aplica esto ¿ya? entonces uno de la de la importancia que hay que considerar ¿ya? son ciertos parámetros como frecuencia de falla el impacto en la producción el impacto en el medio ambiente en la seguridad en los costos operacionales en los costos de mantenimiento ¿ya? y hay diferentes y hay diferentes metodologías ninguna es mejor que otra de repente hay metodologías que para un sector industrial empiezan a tener de alguna manera como cariño y empiezan a ocupar esa ¿ya? ahí vienen algunas con con Reimi ¿ya? pero sin lugar a dudas van algunos siendo como moda implementamos esta pero después llega alguien con otra idea y toma un antiguo modelo le pone más cositas más más llamativas y se van todos con eso y en sí es libre la selección de una metodología si es que usted está pensando también en los procesos de de certificación hizo ¿ya? no te dice qué metodología utilizar no te dice mira usted tiene que utilizar esta cuantitativa no te dice que usted tiene que tener sí una metodología para medir la criticidad de su equipo ¿ya? eso sí eso sí se lo pide ¿ya? entonces eh dependiendo las políticas que tiene la empresa dependiendo las políticas que tiene la empresa déme dos segundos porque me estoy cogestionando cuando hablamos de de criticidad estamos hablando de cómo ese equipo o componente va a afectar a nuestra organización a nuestra empresa por ende de esa manera yo puedo decir mira el impacto que tiene este equipo ¿ya? que lo estoy dejando con una criticidad alta es porque me genera un riesgo alto ¿ya? y recordando que el riesgo ¿ya? es la incertidumbre de cumplir los objetivos ¿ya? los objetivos organizacionales obviamente ¿ya? y por lo mismo como hay un problema en ese en esa descripción de lo que puede o ser riesgoso para una planta la segunda planta la tercera planta X planta no todos van a tener el mismo riesgo o no todos han evaluado de la misma manera el riesgo ¿ya? entonces de esa manera queda muy abierto y por lo mismo todos generan diferentes ponderaciones ¿ya? hay empresas que utilizan ponderaciones más altas en medio ambiente y eso es debido a que sus políticas su misión su misión sus políticas sus valores están asociados a ser una empresa ¿ya? con un una mentalidad ecológica etcétera hay otros que apuntan mucho a la seguridad de las instalaciones y de los trabajadores por ende esos ítems deberían tener una ponderación más alta ¿ya? si una empresa se ha visto afectado durante los últimos dos años con un sinfín de problemas de detención del proceso y de los costos de mantenimiento hace tres años atrás los costos de mantenimiento correspondían al 30% de los gastos operativos y hoy en día están en 50% entonces su ponderación va a estar más ligada al impacto operacional y a los costos de mantenimiento ¿ya? van a ver además eh un una temática de de frecuencia de mantenimiento frecuencia de riesgo disculpe la frecuencia de de la falla que tiene ese equipo ¿ya? eh sin lugar a duda uno podría decir profe el el equipo que más falla va a ser el más crítico no, para nada ¿ya? podría estar dentro de los más altos sí pero no necesariamente tiene que ser crítico porque a lo mejor su consecuencia ¿ya? no es tan alto entonces piénselo en en una lucecita en una polletita en algún tubo fluorescente por ahí en donde yo lo analizo y digo mira este equipo o este componente ¿ya? falla una vez a la semana ¿ya? pero cuando falla lo reparamos de inmediato no tiene un impacto en la producción entonces su consecuencia es baja en cambio este equipo me ha fallado dos veces en el año pero cuando ha fallado deja la grande en la empresa me ha dicho cuando falla son fallas catastróficas tengo tres días de equipo detenido tengo dos días detenido en el proceso productivo no entonces ese sí va a ser una frecuencia baja pero una consecuencia muy alta ¿y por qué digo esto? porque la criticidad se mide mediante la frecuencia de falla multiplicada por la consecuencia de falla ¿ya? entonces hay algunas matrices ya asociadas a matrices cualitativas que me dicen mire usted de números a todo esto a todos estos criterios que usted está dando a todos estos rangos ¿ya? de dinero de tiempo de rango y de un factor nosotros vamos a trabajar con esos factores que van a impactar en este cálculo de la criticidad ¿ya? en sí la criticidad de un activo se declara ¿ya? en la ISO ¿ya? en la ISO cincuenta y cinco mil nos dice que la criticidad de los activos es la manifestación ¿ya? del manejo del riesgo de manera particular ¿ya? es el reconocimiento que poseen los activos y su importancia en el proceso productivo representan vulnerabilidades que pueden tener estos activos en la organización ¿ya? muchas veces uno de los ponderados es el costo el valor comercial que tiene su equipo ¿ya? está súper bien pero no le dé solamente el cien por ciento a esa ponderación estaría dejando de lado muchas otras cosas porque por ejemplo si yo me voy a una caldera ¿ya? la caldera tiene mucha componente y muchos componentes de esto son bastante costosos pero una válvula de seguridad ¿ya? económicamente comparativo con los otros componentes es muy económico ¿ya? si no nos llevamos en un proceso comparativo y por lo mismo uno podría pensar que esta válvula no va a ser crítica pero muchachos en caso de que esa válvula falle el impacto que va a tener en caso de un aumento de la presión descontrolada de la caldera podría ocasionar fatalidades problemas medioambientales en la infraestructura un una gran falla catastrófica por ende esa pequeña malvulita que no le habíamos tomado el peso dentro de nuestros listados ¿ya? va a ser un componente muy muy crítico ¿ya? su frecuencia a lo mejor va a ser baja pero su consecuencia va a ser sumamente alta ¿ya? su costo económico a lo mejor es muy bajo pero su consecuencia es muy alta ¿ya? o sea la criticidad considera entre algunos aspectos los riesgos de falla o la falta de desempeño del activo valor del capital seguridad del personal medioambiente ¿ya? eficacia flexibilidad características que reflejen a la organización por ende está muy ligado está muy ligado a cómo la organización se presenta ¿ya? al mercado ya si una organización que me dan dos segundos dos segundos entonces como les comentaba todos estos aspectos el valor del capital ¿ya? la seguridad del personal el medioambiente todos esos aspectos tienen que ser evaluados y ponderados ¿ya? de esa manera podemos determinar la criticidad de un equipo y así poder jerarquizarlo entonces cuando usted en su trabajo de título genere una matriz usted no solamente tiene que generar la matriz tiene que explicar por qué a este criterio de seguridad por ejemplo le está dando el 25% de la ponderación por qué al costo comercial le está dando un 10% ¿ya? ¿por qué al 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 medioambiente le está dando otro 25% y eso lo explica lo asocia obviamente a a lo que es la visión la misión los valores los objetivos estratégicos que tiene su empresa por ende cuando los muchachos me dicen profe yo quiero escribir mi trabajo como plan de mantenimiento central la configuración yo no 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 si tú de alguna manera lo que vas a hacer no es solamente un plan de mantenimiento al por ejemplo al desarrollar un proceso de criticidad ya estás trabajando con la gestión de los activos ya estás ya estás ponderando acciones que venían de de los de la de los objetivos estratégicos o sea tú estás trabajando con los objetivos estratégicos entonces lo que estás haciendo ahí es una mejora en la gestión de los activos como producto uno de ellos va a ser un plan de mantenimiento pero probablemente vas a entregarnos también una jerarquización de los equipos probablemente vas a hacer un análisis también de la bodega cómo afectan la entrega de los repuestos por parte de bodega ya para que tu proceso de mantenimiento sea más rápido más eficiente más eficaz ya porque si tengo un problema ahí con la bodega por más que me quede muy bonito todo lo que estoy haciendo acá todo va a repercutir ya de forma negativa gracias a que la bodega nos está haciendo una buena gestión no es que usted vaya después a hacer un plan de desarrollo del proceso de bodega porque ese sería otro trabajo de título pero sí que lo mencione y que entregue alguna propuesta ya que indique por último como recomendación ya muchos activos tienen un bajo valor comercial y pertenecen de manera de manera indirecta al proceso productivo pero podrían poseer un potencial para ocasionar un alto impacto en caso de que falle ahí está por ejemplo las válvulas de alí tal como les comentaba cuando vamos a jerarquizar nuestros activos cuando vamos a jerarquizar nuestro activo estoy acá bajito aquí vamos a la decisión de generar una jerarquización esta jerarquización viene de la mano con el estudio de las políticas de estrategias de mantenimiento nosotros tenemos estrategias de mantenimiento en nuestra planta de no ser así la tenemos que obviar pero yo creo que difícilmente no va a haber una política a lo mejor no está escrita pero si usted tiene claro que su empresa prefiere que las cosas fallen y después las repara o tiene que trabajar una empresa que no desea que las cosas fallen sino que se se programan para hacer toda una planificación ya de de que estos equipos tengan una actividad previa y por lo mismo mantener un buen servicio de estos equipos y por lo mismo cuando voy a desarrollar un proceso de jerarquización también tengo que saber cuáles son las políticas de mantenimiento las estrategias de mantenimiento los objetivos de la gestión de mantenimiento ya cuáles son las áreas responsables de este objetivo todo eso me va a ayudar para tomar esta estas ponderaciones que yo le hablaba anteriormente ya obviamente nos va a servir más agua arriba por ejemplo los objetivos estratégicos corporativos claro que sí pero aquí no me daría el espacio para poner todo lo que uno tiene que ponderar por ejemplo si hay que poner una ponderación de la seguridad bueno busco cuáles son las políticas de de la gestión de seguridad que tiene la empresa de prevención de riesgo y eso también se va apoyando a a cómo voy a poder jerarquizar mis activos algo no menor algo no menor aquí muchos se pierden muchos se pierden y y de alguna manera yo como estudiante cuando empecé a estudiar todo esta temática también me perdía porque uno uno muchas veces dice ya pero tengo tengo varios equipos cuando un un equipo me quede con una baja criticidad que voy a hacer no 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 entre en este en este trabajo en estas metodologías que estoy proponiendo y eso no es así no es así partiendo acá a esto le vamos a dar un nombre en este en esta parte rojita que está acá a este le vamos a llamar RCM le vamos a llamar TPM RCM mantenimiento centrado en la confiabilidad TPM mantenimiento productivo total eh mantenimiento basado en el riesgo ¿verdad? por ejemplo un mantenimiento autónomo diferentes eh metodologías de mantenimiento que vamos a aplicar a nuestros activos en nuestra planta pero tengo que comenzar con alguno no puedo eh salir y y al a la suerte ya ese ese va a ser con ese voy a iniciar no no porque eh todos estos metas metodologías tienen un gasto un gasto de tiempo de dinero por ende eh los dueños de la empresa quieren entregar un una inversión quieren ellos van a decir mira yo voy a invertir esto ¿ya? en tu proceso de de mejora de de mantenimiento para que tú puedas aplicar un RCM pero ¿qué es lo que voy a ganar? entonces asociado a los costos beneficios es como muy parecido a lo que decía en la prueba ¿ya? decir oye aquí vale la pena implementar ¿ya? un plan de mantenimiento eh si no mira me cuesta esto pero esto es lo que gano aquí es lo mismo ¿ya? y por lo mismo y por exactamente lo mismo yo tengo que seleccionar un equipo ¿ya? tengo que seleccionar un equipo y voy a seleccionar un equipo que esté dentro de la más alta jerarquización de esto esto análisis de estos procesos de eh criticidad ¿ya? a eso a ese equipo seleccionado le voy a aplicar un RCM un TPM finalmente voy a generar propuestas de tareas de mantenimiento ¿ya? y más arriba eso nos voy a llevar a un plan ¿ya? a un plan de mantenimiento nos voy a nos voy a subir a un ERP etc ¿ya? ¿quién describe lo que es alto medio o bajo eh en la criticidad porque de ese cuenta que voy a tener muchos equipos algunos me van a ayudar con mucha criticidad otros con baja criticidad me van a dar un numerito alguno de decir mira este le dio un numerito de índice de criticidad de 500 y este le dio un índice de criticidad 300 ya los dos son críticos no sé sé que uno tiene 500 y el otro 300 o sea ese es más crítico pero el 300 es crítico ¿no? eh no lo sé y ahí vienen las políticas de mantenimiento también para decir mira de de cero o de uno hasta cien ¿ya? estos van a ser de baja criticidad de cien a 300 van a ser de media y de 300 hacia arriba van a ser de alta criticidad volviendo a esto los que son de baja criticidad ¿qué significa que sean de baja criticidad? ¿ya? significa que su impacto en el proceso ¿ya? no es tan alto y es por dos cosas porque en sí no genera un alto impacto porque a lo mejor este equipo está redundado ¿ya? entonces si falla tengo el otro equipo que van a estar ahí apoyando ¿ya? pero también puede ser porque ellos ya le hemos generado un plan de mantenimiento acorde constante porque ojo cuando un equipo queda con baja criticidad no significa que nosotros digamos chao nos vemos y ahí usted funciona y si falla arreglósela como puede para nada yo a esos equipos que me dan una baja criticidad yo sigo manteniendo ¿ya? yo sigo manteniendo temáticas y mantenimiento que me indicó el fabricante yo no voy a dejar de hacerle mantenimiento que me indicó el fabricante porque una si no lo hago voy a perder un equipo que tenía una vida útil de 10 años y en 6 años falleció ¿ya? voy a tener un equipo que que voy a tener que hacerle los mantenimientos preventivos porque si no el fabricante le dice mira si tú no cumples este programa de mantenimiento se termina ¿ya? se termina la 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 garantía es más para que cumpla la garantía tengo que venir yo a hacer esta actividad de mantenimiento ¿ya? no va por ahí no va que los que quedan con baja criticidad no se le hace ningún plan de mantenimiento ojo solamente a los que quedan con una alta criticidad uno empieza a aplicar nuevas metodologías de mantenimiento nuevos procesos de mejora allá apunta esto lo que yo quiero implementar en mi empresa ¿ya? por ejemplo quiero implementar el mantenimiento autónomo voy a seleccionar los equipos más críticos para que los operadores empiecen a entender lo que es el mantenimiento autónomo lo le voy a hacer a todos de inmediato como proyecto probablemente va a ser para todos pero de aquí a un año dos años cinco años imagínense que un TPM como promedio para la implementación final está entre tres a cuatro años hay empresas que lo han logrado en cinco años ¿ya? entonces son tiempos que usted no los tiene no los tiene para su trabajo de título a eso voy la empresa probablemente los tiene y va a ser para por un tiempo a largo plazo sus proyectos entonces en los que tienen baja criticidad mantenimiento genérico seguimos desarrollando lo mismo ¿está bien? vamos a abrir esto que fue algo que les presenté si mal no recuerdo la los primeros esto no lo presenté los primeros las primeras sesiones ¿ya? es un paper ¿ya? que si si lo revisa ¿ya? habla de el la temática de gestión ¿ya? de mantenimiento ¿ya? 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 habla de la gestión de mantenimiento hay una hay una una introducción obviamente como es un paper mucha información bibliográfica de otro de otro autore ¿ya? eh explica lo que es la la confiabilidad operacional ¿ya? dicen algunos autores la definen como la capacidad de una organización para cumplir sus funciones de manera óptima durante un periodo de tiempo bajo un contexto operacional específico la confiabilidad de operaciones está determinada por la confiabilidad del equipo la confiabilidad humana y la confiabilidad del proceso ¿ya? y así esto hace la entrada ¿ya? para el proceso ya de de implementar los planes de mantenimiento ¿ya? entonces ¿qué van a hacer en primer lugar? el método el desarrollo del sistema parte de identificar los equipos que deben ser atendidos en función de su impacto sobre la operación posteriormente a estos equipos se les construye un catálogo de fallas creando una base de datos con información real referente a su falla finalmente con estos datos se procede al análisis y modelado de la confiabilidad entonces ¿qué tenemos acá? la identificación de los equipos críticos ¿ya? ¿cómo lo obtienen? ¿ya? se obtiene mediante la siguiente ecuación ¿ya? la ecuación de IC que es índice de criticidad que corresponde a FF que es frecuencia de falla multiplicado por CF consecuencia de falla ¿ya? entonces esta va a ser una matriz que se acababa de llamar una matriz cuantitativa ¿ya? cualitativa cuantitativa porque a partir de 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 datos muchos muchos de estos datos cualitativos nosotros damos un factor para asociarlo a una base cuantitativa ¿ya? entonces la primera que es la frecuencia de falla nosotros tenemos que evaluar justamente ayer tenía una reunión con un alumno con el Kevin ¿ya? que está haciendo su trabajo de título en una empresa manufacturera y me decía profe yo estoy copiando esas tablas que usted me entregó pero tengo un problema porque en esta empresa la frecuencia de falla ninguna es sobre 50 entonces ninguna me está dando ni 3 ni 4 lo que se hace ahí es reconocer primero donde estoy inverso ver más o menos las fallas como fallas promedios que tengo y el promedio por ejemplo darle un 2 de ahí hacia arriba de ahí hacia arriba decir 3 4 y ahí hacia abajo el 1 pero si el promedio de falla es de como promedio son 8 fallas voy a decir mira de 1 a 4 le voy a dar un factor de 1 de 4 a 10 le voy a dar un factor de 2 de 10 a a 20 le voy a dar un factor de 3 profe que ningún equipo ha llegado a tener 20 fallas ahí estoy mal entonces tendría que haber bajado un poquito más pero esa es la idea que trabajemos también por la posibilidad de reconocer lo que tengo y eso llevarlo acá ¿ya? muchachos si yo desarrollo esto y veo frecuencia de fallas y me está diciendo que tiene un factor de 3 no significa que ese equipo ha fallado 3 veces sino que ese equipo está ha fallado dentro de un rango en este caso dentro del rango de 13 a 52 fallas por año o sea si el equipo falla de manera semanal ya le estoy dando un factor de 3 porque eso sería 52 fallas al año asociando que un año tiene 52 semanas ¿ya? la FC se evalúa a partir de la suma del impacto de la producción impacto en la seguridad y salud costo de reparación tiempo de reparación tiempo de operación aquí está ahí está el IC índice de criticidad FF frecuencia de fallas multiplicado y aquí abro un paréntesis ¿sabes? en donde voy a agregar el impacto en la producción la seguridad y salud los costos de reparación el tiempo de reparación y el tiempo de operación entonces para cada uno de estos factores tengo que generar una matriz ¿ya? y ahí nosotros vamos a tener ah y siempre ir explicando de dónde vamos a ir sacando toda esta información por qué la estamos desarrollando de esta manera para la primera para el impacto en la producción ¿cuál es el impacto en la producción? si cuando se llega a fallar ese componente que estoy analizando recuerda que tengo que analizar todos los equipos que están presentes en mi empresa equipos que sean de 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 importancia porque ayer por ejemplo a mi alumno le tenía que decir no, pues los taladros son herramientas no son equipos no tienes que hacerlo pasar por este proceso ¿ya? por si no hay que ir a la bodega y tirar todo no son los equipos que pertenecen al proceso productivo ¿ya? entonces ¿cuál es el impacto en la producción? te decía oye mira piensa si el taladro te falla ¿hay impacto hay impacto ah no profe ya ahí lo he entendido de alguna manera ¿ya? entonces o sea sí lo he entendido si si este equipo que está dentro de un proceso productivo llega a fallar ¿me detiene todo el proceso? sí profe porque el único equipo que hay es un cuello de botella a alguien se le va a impactar más del 75% ¿ya? entonces aquí va muy de la mano lo que usted va a tener que hacer antes en su trabajo de título en su trabajo de título usted va a partir explicando a la empresa el proceso los clientes los proveedores ¿ya? el producto que su empresa vende pero también algo importante ¿cuál es el proceso productivo que tiene su empresa? si usted me dice no profe este es mi proceso productivo lo tenemos determinado ¿ya? entonces cuando vaya la parte de análisis de criticidad va a decir mira si este equipo falla me detiene más del 75% del proceso productivo en cambio si este falla me genera un 25% de detención del proceso productivo ¿ya? luego la ponderación de la seguridad ¿ya? y salud ¿cuál es la dirección más significativa que puede presentarse en la operación del equipo ¿ya? en caso de que el equipo esté operando y por alguna falla me vaya a generar una lesión ¿no Pedro? profe ya uno hace todo ese análisis dentro de una empresa pero solamente en el modo de que para un trabajo de título no es necesario tomar todo ¿cierto? sí se puede enfocarse a una parte solo del proceso a cierta cantidad de equipo depende depende de tu profesor guía si yo fuera tu profesor guía tú me dices profe que yo trabajo en la minería y estoy en el área de combinación yo te diría mira hazte cargo de esta necesidad desde el área de combinación hasta molienda pero a lo mejor otro profesor guía te va a decir no hazlo solamente del proceso de combinación otro profesor guía te puede decir que sabes que yo prefiero que tires todo a la parrilla va a depender y también depende como tú puedes defender eso con tu profesor guía es que profe yo no me puedo más allá porque mi área de trabajo es esta y mi trabajo de título lo voy a llamar plan de mantenimiento a equipo crítico del proceso de combinación en la minería todos esos procesos son independientes o sea todos van al mismo objetivo pero los planes de producción son independientes en cada en cada proceso cada proceso de combinación aglomerado ribio y ahí tú tienes la justificación clarita de por qué lo vas a acotar si no existiera una justificación y no convences a tu profesor guía hay que agregar más pero ahí va ahí va si tú tienes la justificación que es la que me estás comentando y otras más porque se puede justificar también de mejor manera de otras maneras también no solamente lo que me estás indicando de una forma más global obviamente yo te voy a decir ah ya tienes tienes toda la razón concentrémoslo en los equipos de combinación solamente y esos equipos entrarían en este proceso pero sin olvidarnos por ejemplo de que de que los equipos que usted va a seleccionar ya hay el chancador el arnero independiente que estén redondados hasta llegar al tambor de aglomerado uno uno tiende a preocuparse solamente de la línea de cadena de valor del proceso pero la sala de compresores afectará una sala el sistema de bombeo afectará si me afecta y parte de alguna manera como sistemas de apoyo yo también lo tengo que llevar a este proceso eso sí eso sí la parte de la transformadora etcétera sí también uno debería considerarlo sí profe estamos claros en ese sentido entonces en la tabla de ponderación de la seguridad si no hay si no hay ningún riesgo de lesión de ese equipo porque el equipo no genera ese riesgo le voy a dar un factor uno pero si me puede generar una incapacidad parcial o permanente mayor de 30 días y ojo que hay que analizarlo desde el punto de vista hay que analizarlo desde el punto de vista tanto de de la operación como también en caso de que alguien en caso de que falle yo tenga que ir a hacerlo un mantenimiento si ese mantenimiento me trae riesgo también lo tengo que asociar acá no sé una silla transportadora profe no ninguna porque no hay que hacer está todo está todo tapado está todo con rejas hay una seguridad única ya pero cuando ocurre una falla hay que abrir esa reja y entrar se puede provocar un accidente existe esa posibilidad se han caído todos estos viejitos ya entonces ahí también se le da se le va a dar entonces un factor de tres porque es como este equipo puede afectar a la seguridad y salud los costos de reparación tal como vimos anteriormente y también fue la conversación que tenía con mi alumno decía profe en su vida habían ocho millones de pesos pero aquí yo he ido averiguando y la mayor falla costó ¿cuánto me dijo? como quinientos cincuenta quinientos mil pesos quinientos cincuenta mil pesos una cosa así así me lo recuerdo entonces yo decía no pues ahí me voy a tener que generar una tabla específica para la realidad de tu empresa por lo mismo estas tablas tienen esa esa facilidad de ir adecuándose a la realidad de cada empresa y por lo mismo ninguna hizo ninguna norma dice oye tienes que aplicar esta estos son los numeritos mágicos aquí no existen numeritos mágicos aquí estos numeritos uno los tiene que ir trabajando aquí están los costos de reparación ojo que hay hay algunos procesos que hablan de los costos solo de reparar y hay otros que son los costos correctivos que asocian también al tiempo que no estuvo funcionando el equipo y cómo afectó esas dobras de detención al proceso en nunca así sencillamente cuánto me llevó en que el equipo y el proceso se haya detenido el TR el tiempo de reparación cuánto me demora en reparar una falla no es lo mismo no va a tener el mismo impacto que lo lo solucione en dos horas que en 24 horas por ende hay ponderaciones más altas el TO que es el tiempo de operación cuál es el tiempo de trabajo de esta máquina ocasional un turno de trabajo ya trabaja todo el día y también esta empresa decidió asociar este tiempo de operación ya no todos lo que más utilizan que es más transversal el costo de reparación los tiempos de reparación el impacto en la operación en la operación y seguridad pero hay otros que se van agregando más cositas a partir de eso como habíamos visto anteriormente uno va a tener una frecuencia de falla multiplicado por una consecuencia de falla entonces la frecuencia de falla yo busco si me dio dos si me dio tres si me dio cuatro recordando que si me dio tres no significa que el equipo haya fallado tres veces en el año sino que está dentro de un rango de fallas anuales por ende está entre trece a veinticinco fallas al año y por ende le dimos un factor de tres y después busco la consecuencia la suma de todos estos parámetros la suma de todos estos parámetros me dio por ejemplo quince bueno busco el quince los cruzo y el numerito que tengo acá es quince asociado ya a la consecuencia y lo multiplico por tres que está asociado a la frecuencia de falla y ahí me da cuarenta y cinco si lo tengo que jerarquizar yo a ese le voy a poner un cuarenta y cinco y me dice que él tiene media criticidad una criticidad media ahora ojo muchachos yo acá veinte porque llegaba hasta veinte tengo que decir entonces si yo voy a sumar cada uno se recuerda aquí la consecuencia la consecuencia era ip más ss más cr son cinco factores que tengo que sumar ponderación del impacto a cuatro tengo cuatro más cuatro ocho más cuatro doce más cuatro dieciséis más cuatro veinte o sea no voy a tener más de veinte no voy a tener más de veinte eso hay que fijarse mucho porque de repente hacen estas fichas estas tablas las cambian y aquí mantienen el veinte y aquí pusieron un factor de ocho y uno le dice ya pero si me dan todo el máximo te quedas fuera de este rango sí y eso pasa cuando normalmente lo entregan en el escrito o lo que es peor en la en la presentación entonces ahí hay que tener mucho ojo porque independiente de que usted va a hacer un trabajo con su profesor guía como el profesor guía y usted ya conocen el trabajo lo han visto tanto de repente se enumlan y todos ven que eso no hay error y después viene un profesor corrector y dice oye pero esto está mal o sabéis que se me pasó totalmente entonces vamos a hacer un catálogo de fallas como decía la metodología en donde vamos a usar alguna norma internacional como lo que vimos con la ISO 14224 también lo que tiene la SAE J1011 la J1012 que lo vamos a hablar mucho cuando veamos el RCM hoy día y se genera un AMEF o un FMECA el FMECA con su sigla en inglés pero es un análisis de modo de falla su efecto y criticidad eso describe el el AMEF o el FMECA donde seleccionamos el sistema la función de del activo esto lo vamos a ver hoy día el RCM las fallas funcionales los modos de fallo las partes que falló la causa de la falla efecto y consecuencia y una actividad recomendada como esto es bastante largo este desarrollo seleccionemos un equipo seleccionemos un equipo de de todo esto que nos dio ¿ya? y cuando ya lo seleccionemos y desarrollemos esto llegue lleguemos a la decisión como empresa como organización de de decir ¿cómo voy a llevar el control de puedo llevar el control de indicadores que es lo más óptimo pero ¿qué indicadores? MTBF MTTR para ver si lo que yo estoy planteando como propuesta de mejora de plan de mantenimiento tiene una repercusión positiva no vaya a ser negativa no vaya a ser que mi implementación haya sido un fiasco y pensé que me iba a ir bien con esta idea y fue todo lo contrario ¿ya? puedo llevar también indicadores ya que tengo el MTBF el MTTR o los uptime downtime puedo llevar la disponibilidad un buen indicador ¿ya? puedo llevar también todo el ciclo asociado a WAV buscando por ende F mayúscula que es la probabilidad de falla acumulada ¿ya? y con eso puedo obtener a partir de esa frecuencia de falla acumulada los rangos ¿ya? los rangos asociados a WAV ¿ya? esto que está acá lo vamos a ver el próximo semestre vamos a generar estas regresiones lineales vamos a encontrar cuáles serían los parámetros de WAV y y con eso vamos a poder contar con esto se mide la calidad de la alineación obtenida utilizando el coeficiente de correlación R y el coeficiente de eliminación muestra R al cuadrado si las condiciones son que el R está entre 1 y 0.95 ¿ya? y nuestro R al cuadrado está entre 0.9 a 1 significa que los datos que yo entregué son válidos para calcular la distribución de WAV si a usted le da 0.8 1 le está faltando más datos todavía no es posible con estos pequeños datos que tiene hacer una correlación de la confiabilidad porque esto WAV lo hacemos para calcular la confiabilidad ¿ya? por eso es tan importante que cuando desarrollemos estos gráficos ¿ya? veamos cuál es el R que nos dio el R mayúscula ¿ya? y eso nos entrega un Excel así que ahí no hay problema ¿ya? y con eso usted el otro día un profe le preguntó porque estamos en la etapa de las primeras defensas y un profe le preguntó a mi alumno ¿qué significaba que le diera un R 0.94 R mayúscula R al cuadrado le di un R cuadrado de 0.94 ¿ya? y mi alumno se ahogó se ahogó y no fue capaz de explicárselo después lo retiré porque lo habíamos hablado y por ende hoy día vuelvo a reiterar esto ¿ya? para que si usted es mi alumno memorista y no me va a dejar mal ese día no profe yo sé lo que significa y se lo va a explicar ¿ya? con eso calculamos la confiabilidad aquí está la confiabilidad y volvemos entonces ahí si los datos no cumplen la condición se evalúa el valor de beta si beta se encuentra bla bla se usan otras otras distribuciones no la distribución de Weibo ¿ya? es extraño que no decís pero hay que siempre ponerse en todos los casos ¿ya? los resultados aquí tiene su proceso productivo tal como me indicaba Pedro a lo mejor Pedro me va a decir profe que yo trabajo en esta área ¿ya? y agua arriba realmente no sé lo que pasa ¿ya? o dentro de mi trabajo de título yo sé indiqué ¿ya? que por la envergadura que tenía mi empresa mi proceso productivo no me voy a hacer cargo de de agua arriba ni agua abajo ¿ya? eh pero si es bueno que presente todo el proceso eso sí ahí don Pedro en la etapa número uno en el capítulo uno si tiene que presentar a los profesores todo el proceso productivo que tiene su empresa ¿ya? después usted hace la justificación de por qué se va a encargar de este sector ¿ya? en este caso como es una planta más pequeña comparándola con una planta minera obviamente ¿ya? tomamos todo tomamos todo ¿ya? tomamos todo y aquí está la extrusora extrusora de diferentes modelos pero del mismo fabricante cortadora impresora cortadora laminadora cortadora compresor compactador etc ¿ya? y acá su índice de criticidad aquí nos dio dos equipos de alta criticidad ¿ya? dos equipos de alta criticidad ¿ya? nos dieron cuatro equipos de media criticidad ¿ya? y los otros equipos de baja criticidad ¿ya? ahora como les dije si tengo que implementar un plan de mantenimiento si tengo que implementar este seguimiento de Weibull Weibull también necesitamos muchos datos mucha información y el análisis del uso de Weibull es mucho más entonces comencemos con algo ¿eh? vamos a comenzar con los de acá ¿eh? toda la descripción del catálogo de falla ¿para qué voy a partir con este? si me va a llevar mucho tiempo parto porque me van a dar más beneficio ¿ya? porque el costo para este o para este va a ser casi similar el tiempo ¿ya? el HH etcétera pero los beneficios de esto van a ser mucho mayores ahí está el catálogo de fallas de la máquina su presentación ¿ya? esto no es un trabajo de título este es un paper un artículo y y su trabajo de título es más complejo más completo porque habla de más cosas hace un análisis un poquito más macro ¿ya? esto es más específico pero la estructura es casi similar ¿ya? después suben el catálogo a un un software que usted dice profe yo trabajo con este software en la empresa utiliza ese software y lo presenta profe trabajo con SAM pero no tengo no tengo actualización para para usar esto y subirlo solamente tengo el perfil de visualización y le digo no se preocupe yo le voy a pasar un software en donde puede trabajar de esa manera ¿ya? con déme dos segundos ya entonces dependiendo lo que si no tiene un software como les comentaba puede puedo yo ofrecerle ahí que trabaje con un software que tenemos en el departamento ¿ya? que es usamos el FRAC para nosotros ¿ya? entonces todo esto ¿ya? yo se los voy a dejar ahí para que usted lo vaya revisando y también sirva como como guía acá están haciendo el proceso ¿ve? ahí tienen los puntitos de todo la data ¿ya? de tiempo operativo tiempo fuera de servicio ¿ya? probablemente les dio un R a ver el R que les dio aquí el R el coeficiente de terminación muestral le dio 0.96 perfecto está sobre 0.9 ¿ya? y el de correlación está sobre 0.95 así que puede aplicarse WaveBull ¿ya? y puedo trabajar con los parámetros alfa beta y gamma ¿ya? un parámetro beta de 0.74 significa que estamos en una etapa de de rodaje de este equipo ¿ya? solo nos entrega mucha información y y eso es lo que vamos a a ir determinando ya con el con el próximo el próximo semestre de mejor manera ¿ya? miren mejor sigo y y después tomamos salimos antes del para no tomar un break porque si nos tomamos un break volveríamos a la una y media hora no sé yo prefiero seguir ahora si están muy cansados me avisan y yo voy a volver pero el silencio me va a otorgar que continúe y salimos al break ¿ya? unos diez minutos un minutito antes ¿ya? entonces como como no todo en en nuestro eh empresa podemos decir que nuestra empresa tiene una madurez ¿ya? asociada con asociada a la mantención ¿ya? eh muchos de de nuestros procesos eh se trabajan a ciega ¿ya? no hay una información de los tiempos operativos que tiene el equipo los tiempos fuera de servicio que tienen los equipos no no existe esa información porque la empresa no lo ha buscado no lo ha trabajado ¿ya? y y eso no me va a imposibilitar de utilizar alguna algún modelo de criticidad ¿ya? no es el más óptimo ¿ya? no es el más óptimo porque es poco objetivo ¿ya? tiene muy poca efectividad porque es demasiado poco objetivo pero frente a no tener nada ¿ya? eh mejor usar esto ¿ya? entonces el modelo de criticidad de acuerdo al análisis cualitativo se basa en opiniones de expertos diferentes asociadas a diferentes temáticas como seguridad medio ambiente calidad producción costo tiempo de entrega eh eh confiabilidad disponibilidad etc ¿ya? y lo que hace usted cada equipo de su proceso productivo ¿ya? usted dice ah este es mi activo uno ¿ya? ese activo uno me genera ¿ya? me afectaría la seguridad de los trabajadores o la seguridad de la infraestructura usted me dice si totalmente va a afectar bueno lo toma ese activo uno y lo deja en la cartera de equipos de clase ahí quedó el equipo uno ¿ya? después va y hasta ahí llego con el equipo uno no hay nada más que hacer porque ya cayó en en este saquito ¿ya? de de los tipos de clase ¿ya? el equipo dos bueno pregunto la seguridad ¿podría afectar? eh sí podría afectar un rango dos pasa nuevamente a acá ahora en equipo tres si usted me dice no no va a afectar la seguridad por esto por esto porque se ha trabajado listo preguntamos ahora por medio ambiente si la respuesta asociada al medio ambiente también es negativa preguntamos asociada a la calidad y en la calidad preguntamos si cuando falla este equipo ¿me afectará la calidad del producto? sí si afecta clase A si afecta pero en un bajo nivel pasamos a acá si no afecta en absoluto lo pasa luego preguntamos por producción y por costo el el problema de esto el problema de esto es que voy a tener dentro de la clase A quizás muchos muchos eh activos sin una indicación clara entre ellos cuál es más crítico frente entre ellos mismos ¿ya? por ende esto solamente se recomienda tal como dice a continuación para plantas nuevas ¿ya? cuando estamos implementando una planta nueva como no sabemos el comportamiento que tiene ¿ya? desarrollamos esto pero pero no se recomienda no se recomienda para eh plantas que ya llevan tiempo y que la empresa debería tener alguna u otra información quizás la información está en en la memoria de los dijitos y hay que sacarla entonces mediante entrevista mediante algún otro desarrollo ¿ya? como les comenté como les comenté eh hay equipos que van a caer en el grupo más alto nivel A que son los de alta criticidad aquí también lo vamos a escribir vamos a escribir de inmediato alta que sería media y esta sería baja hoy me quedaron ya pero no importa en este caso pero me me molesta eh no te molesta mucho entonces ahí sí me y tú también baja va va ahí entonces cuando 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 pasamos por los procesos tanto de la jerarquización que vimos en el en ese en esa en ese artículo que le acabo de presentar ¿ya? también existe la posibilidad que hubiese hecho ese procedimiento ¿ya? ese modelo y le quedaron crítico alta criticidad media criticidad baja criticidad y es mejor porque le quedaron con numeritos entre ellos usted sabe cuál es más alto y más bajo ¿ya? independiente de lo que se llegue igual va a tener equipos donde van a estar con una baja criticidad y a esos equipos con baja criticidad yo les dije muchacho no significa que nos olvidemos de ello sino que lo que hay que hacer es mantener la situación actual sostenerla y mejorarla pero sin la necesidad de mucho gasto sin la necesidad de mucho gasto por ejemplo que se recomienda que eso de baja criticidad a las fallas repetitivas que tengan esos equipos que quedaron con baja criticidad solamente las fallas repetitivas realicen un una metodología de análisis causa raíz entonces quizás en su trabajo de título usted va a decir que para esto de baja criticidad se recomienda desarrollar este análisis causa raíz con esta metodología y usted lo explica que para los que tengan esto se va a generar este procedimiento y lo describe cada vez que hay una falla se hace una reunión de trabajo se estructura de esta manera se utiliza un árbol de falla un 5 porque hay un 5 W 2 H hay muchas metodologías de análisis causa raíz y lo otro es que tenemos que estandarizar las tareas críticas de mantenimiento y por ejemplo llevarla a un ERP un software de mantenimiento con un software de mantenimiento nosotros estandarizamos todas y ojo que esta estandarización de tareas también están acá esta estandarización de tarea también está acá si tengo un equipo de media criticidad me dice vuelva a desarrollar un análisis causa raíz eso sí o sí porque acá yo tengo que garantizar la disponibilidad del equipo de los que quedaron en clase B o media criticidad mejoren los planes de mantenimiento analice el historial de fallos vea por qué en ciertos periodos hay más fallos vea por qué un equipo tiene una mayor cantidad de fallos frente a otro analice la eficiencia de las tareas de mantenimiento cuando se desarrolla la tarea de mantenimiento en cuánto tiempo más regresa el equipo a otra actividad de mantenimiento correctiva será que están desarrollando de mala manera estas tareas y el equipo sale y entre horas tiene que volver eso vaya analizando analice fallos del diseño revisión continua del plan de mantenimiento entonces si se da cuenta igual nos piden que desarrollemos algunas actividades siendo que quedó en una clase de media criticidad no es que no olvidemos y ahora a los que quedaron en alta criticidad tenemos identificación de modos de fallos críticos por ende aplicamos un FMECA a partir del FMECA podríamos definir planes óptimos mediante el RCM volvemos a analizar puntos débiles mediante el análisis causa raíz mejorar de forma continua el plan de mantenimiento programado mediante la revisión continua del FMECA del RCM ojo que aquí sale FMEA porque ahí no se le aplica en los los las características de criticidad criticidad porque lo que yo le he hablado ha sido FMECA esa C está asociada a la criticidad y por lo mismo cuando tengo modos de fallos que son los que vamos a analizar el día de hoy los modos de fallos que son los que originó una detención una falla yo voy a tener muchos modos de fallos entonces van a haber modos de fallos que son más críticos y otros que son menos críticos por lo mismo se habla de esa criticidad de evaluar esa criticidad no dejarla así de mal modelo de criticidad análisis cualitativo cuantitativo casi casi lo mismo que acabamos de ver en la publicidad en el artículo ¿ya? aquí asociamos datos objetivos con la finalidad de poder cuantificarlo aquí hablamos del riesgo de la criticidad que es la frecuencia de falla por la consecuencia de falla lo mismo que vimos en el artículo la frecuencia cantidad de falla en un tiempo determinado lo mismo que vimos en el artículo consecuencia aquí hay una diferencia porque en esta ecuación nosotros multiplicamos el impacto operacional por la flexibilidad operacional porque queremos darle quizá más ponderación al impacto y a la flexibilidad operacional ¿ya? la flexibilidad operacional es el tiempo de reparación y con eso nuevamente tengo una matriz donde voy ubicando de uno a cuatro si tengo un equipo que le dio tres no significa que tenga tres fallas anuales sino que está dentro de un rango de fallas anuales que lo describí yo y dije mira si tengo entre veinte a treinta y cinco falla al año le voy a dar un factor de tres lo mismo que la consecuencia y me tengo que tengo que cuidar que el máximo que el máximo en caso de que la consecuencia utilice el máximo no vaya a ser que cuando lleve no se va aquí el impacto operacional la ponderación máxima es cinco ¿ya? en la flexibilidad operacional el máximo es cinco ¿ya? los costos de mantenimiento correctivo es cuatro y la seguridad higiene es cinco ¿ya? y también voy a tener un error porque este resultado sería veinticinco más cuatro más cinco y eso no llegamos al cincuenta tengo que generar otra matriz ¿ya? cuidado con eso ¿ya? tanto si quedo por debajo del máximo o por arriba ambos es un error carrafal ¿ya? ¿ya? acá les dejo cada uno de la de los criterios ¿ya? cada uno de los criterios ¿ya? que utilizamos por ejemplo frecuencia de falla impacto operacional el impacto operacional es el porcentaje o capacidad de la producción que se afecta cuando ocurre la falla es un indicador que representa el efecto en la continuidad operacional flexibilidad operacional es el tiempo de reparación de la falla ¿ya? tanto en las actividades logísticas y en la ejecución propia de la reparación pero en el tiempo que se asignó para la reparación ¿ya? los costos de mantenimiento los costos por falla enfocado al costo asociado a la mantención reparación y la operación propia del equipo cuando el equipo falló dejó de operar ¿qué costo me trajo eso? ¿ya? entonces eso también se tiene que integrar acá impacto en la seguridad higiene y ambiente en la posibilidad de ocurrencia de eventos no deseados con daño a personas instalaciones daño ambiente etc. tal como me comentaba don Pedro ¿ya? acá hay un proceso productivo minero un proceso de maximización ¿ya? con todos los grandes equipos que uno puede encontrar pero también con equipos que uno dice oye pero estos prestan servicios de apoyo de servicios ya pero también lo integro ¿ya? eh bombas compresores transformadores y sin dejar de lado obviamente la cinta transportadora ¿ya? eh los almeros los chancadores la rotopala que se ve por acá ¿ya? los agitadores etc. entonces si 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 tengo que hacer este proceso yo voy a llevar eh a a la jerarquización ¿ya? eh mediante esta matriz la mayor cantidad de equipo ¿ya? y aquí obviamente quedamos cortos porque probablemente hay más equipo en este proceso ¿ya? y vamos preguntando la flexibilidad la frecuencia de falla profe le dio tres significa que fallo tres veces al año no me voy a mi tablita y me dice que si tengo un factor de tres es que estoy entre veinte a veinte y cinco falla al año ¿ya? profe aquí la despegadora acá todo impacto operacional diez ¿ya? nos vamos entonces ah aquí está el impacto operacional para inmediato de toda la producción ¿ya? y así nosotros vamos a ir desarrollando esta jerarquización y por lo mismo cuando le doy número cualitativo ¿ya? eh dentro de esto de estos equipos críticos que quedaron no doy cuenta que las despegadoras de cátodo y la rotopala son los más altos sin lugar a dudas la la el puente grúa también está incluido pero eh dentro de los más bajos de los más críticos ¿ya? ahora deberíamos seleccionar la despegadora de cátodo no necesariamente porque tal como había justificación para lo anterior que hablábamos con con Pedro a lo mejor aquí también podemos tener una justificación de por qué no me voy a hacer cargo de la despegadora de cátodo pero igual lo tengo que explicar y indicar yo por ejemplo voy a decir que la despegadora de cátodo no me voy a hacer cargo porque la despegadora de cátodo tiene un año recién en en uso y está dentro de la de la garantía que perdura por cinco años y lo está haciendo solamente la la empresa fabricante y no no nos permite que nosotros desarrollemos nada que no sea lo que ellos van a hacer ¿ya? entonces ¿qué saco que van a hacer un plan de mantenimiento central en la confiabilidad de ese equipo que no lo pueden tocar? ¿ya? o a lo mejor la despegadora de cátodo o la rotopala puede ser un equipo que ya está en la última etapa que se le llama la cama de rodaje ya está ya la empresa está pensando en qué equipo comprar para renovar estos equipos ¿ya? y por lo mismo no no me conviene hacer un trabajo que que voy a gastar tiempo que voy a gastar horas de dedicación ya de costos con la finalidad de que después de este de este semestre que estuve desarrollando mi plan de mantenimiento le tenga que decir a los profes sí pero no creo que se vaya a implementar este este plan que hice porque esa va a ser una pregunta clara si su plan que usted está proponiendo se implementó no se ha implementado está en proceso de implementación si hay alguna conversa con la jefatura o solamente va a servir como un bonito papel ¿ya? o un bonito documento en Word si usted me dice no profe que no se va a implementar porque esta despegadora de cátodo ya cumplió su vida útil y lo van a renovar mala decisión de haber seleccionado esa mala decisión ahora si usted me justifica no profe que además nosotros la vamos a vender y queremos entregarla con ay ay siempre van a haber justificaciones ¿ya? de dentro de de lo profesional que usted puede indicarnos para decirle ay ya le creo le creo que que esta despegadora le quedan tres años de uso por lo mismo estos tres años de uso démosle que saque el cien por ciento del rendimiento por ende para que tenga este plan de mantenimiento que usted me está proponiendo con actividades predictivas ¿ya? vale la pena porque va a tener el equipo con una alta disponibilidad va a salir caro ¿ya? porque son tareas más costosas pero en sí me va a dar esa tranquilidad de que sí voy a recuperar la inversión ¿ya? eso es parte de lo que usted va a tener que hacer de convencer a los profesores ¿ya? eh en esta en esta actividad ¿ya? ahora una vez que usted decida ¿ya? por ejemplo se elige la la rotopala ¿ya? existen diferentes estrategias de mantenimiento y metodologías de mantenimiento ¿ya? por lo mismo eh siempre es bueno que usted haga un diagrama funcional de su equipo ¿ya? mire aquí están las unidades motrices esta es la unidad pivotante esta es la unidad de visaje esta es la unidad transportadora esta es la unidad eléctrica esta es la unidad hidráulica esta es la estructura esta es eh la unidad de freno independiente el equipo que sea luego nos habla de los componentes y de los elementos ¿ya? y siempre hablando de cuál es el estándar de desempeño de su equipo ¿ya? por ejemplo aquí el estándar de desempeño es que mediante la rueda de capacho esta rotopala pueda eh extraer mil quinientas toneladas por hora porque va a ser vital reconocer esto cuando desarrolle su FMK su RCM lo que sea ¿ya? porque recuerde que usted tiene fallas y la falla no es solamente cuando su su ahora sí la falla ¿ya? no es solamente cuando el equipo se detuvo y eso yo lo he hablado anteriormente muchas veces no es solamente cuando usted tiene el equipo detenido porque eso se le llama una falla total también tengo fallas o yurán en su momento lo llamaba fallas eh esporádicas ruidosas ¿ya? también tenemos que hacernos cargo de esas fallas que son silenciosas o que le llamamos también fallas parciales ¿ya? esas fallas parciales el equipo sigue funcionando pero ya no me extrae ¿ya? mil quinientas toneladas por hora sino que me extrae mil toneladas por hora ¿ya? profe me está extrayendo mil cuatrocientas ochenta y dos toneladas por hora hay un defecto ahí probablemente por una temática hasta medioambiental que aumentó la temperatura y puedo ya son rangos son rangos si ahora me dice son quinientas es una falla ¿ya? pero si me dice el profe son mil cuatrocientos noventa y dos toneladas por hora que generamos no hay una falla hay otra cosa hay que tener esos criterios ¿ya? de análisis de su quehacer ¿ya? teniendo esto nosotros lo vamos a llevar a alguna metodología que vamos a trabajar en la vuelta del break ¿ya? la metodología asociada a al 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 RCM precisamente y el RCM me va a llevar que por cada componente esté analizando cómo podría fallar la causa no lo que ocasiona una falla no la causa origen no es un análisis causa raíz quiero saber qué ocasión esa falla qué ocasionó que la rotopala no siguiera extrayendo este 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 material estéril de la pila de la exiliación ¿ya? entonces nosotros vamos a decir mire uno lo que ocurrió se fracturó unos dientes del reductor eso es un modo de falla la fractura de los dientes mire se fracturó un eje ¿ya? el eje del motor ¿ya? se se soltó una rueda de caballo ¿ya? etcétera ¿ya? entonces esos modos de fallo yo los tengo que ir analizando ¿ya? porque su análisis me va a permitir a mí poder entregar ¿ya? una una actividad de mantenimiento que apunte a que esa falla no se vuelva a repetir o es más muchas veces nosotros vamos a levantar fallas que no han no se han generado todavía y por lo mismo en los modos de fallos también se le llaman fallas potenciales fallas que están a punto de generarse pero no se han generado porque están ahí latentes pero yo no quiero que se genere por ende y no quiero que estén ahí latentes por ende para bajar esa probabilidad de ocurrencia de esa falla lo que vamos a hacer vamos a generar actividades que nos permitan prever esa posible falla ¿ya? y ahí apunta entonces de que voy a tener una cantidad enorme de modos de fallos y al tener una cantidad enorme de modos de fallos ¿yo cómo justifico a cuál le doy prioridad? y ahí se utiliza el número de prioridades de riesgo ¿ya? que es una metodología que me permite jerarquizar modos de fallos ¿ya? en función con su impacto global muy parecido a lo que habíamos analizado anteriormente de las matrices de riesgo pero con una idea de enfocarnos en los modos de fallo no en los equipos no en los componentes en los modos de fallo y ahí se habla de severidad ¿qué tan severo es ese modo de fallo? por eso es A S la O de ocurrencia ¿qué tanta probabilidad de ocurrencia tiene ese modo de fallo? y la D es de detección la capacidad que tenemos para detectar ese modo de fallo por ejemplo alguna alarma algún ruido o voy manejando y si se me rompe la manguera hidráulica no voy a tener cómo detectar hasta que ya me fui contra el cerro ¿ya? eso eso tengo que ir evaluando y eso de severidad o de detección se ha usado en muchas empresas también para generar mejora mejora para ir bajando la detección por ejemplo ¿ya? con la implementación de nuevos diseños asociados a la seguridad a la búsqueda de esa detección detección ¿no? es detección y esto está asociado a una norma que es la norma SAEJ1739 la voy a anotar la voy a anotar SAEJ1739 ¿ya? que a cada criterio le da él un valor dice mira no se ponga creativo utilice esta tabla ¿ya? no se ve muy claro pero yo se las voy a enviar para que la tengan ahí la puedan ver mejor pero tenemos de una severidad baja de 1 hasta 10 no hay 0 aquí porque si ponemos un 0 ¿ya? no afectaría el resultado no afectaría el RPN 0 siendo que a lo mejor en ocurrencia está alto en detección también está alto ¿ya? entonces tengo de una severidad peligrosa sin advertencia donde pone en peligro la severidad del operario muy alto range de severidad cuando el modo de fallo afecta la severidad operativa ¿ya? envuelve el no cumplimiento de regulaciones gubernamentales la falla no se advierte a lo que ocurre ¿ya? y por ejemplo un factor de 2 o de 1 el 1 no tiene efecto ocurrió ese modo de fallo se se falló algún elemento de la cabina ¿ya? que me generó no una detención del equipo no no me generó que haya que detener el proceso no me generó una mala calidad en el producto no me generó una falta de confort por parte del del operador ¿ya? ahora si fue la falla asociada no se cual al área acondicionada si no me generó una detención ni me trajo peligros medioambientales ni gubernamentales pero si un problema en el confort por ejemplo equipo pero con algunos ítems de confort inoperable ¿ya? entonces yo le pondría un factor de 6 y uno va analizando va leyendo voy analizando cada modo de falla por ende lo que hablamos delante desarrollar un ERC porque cuando vamos a desarrollar el ERC es de largo aliento y por ende tengo que justificar muy bien cuál va a ser el equipo que voy a seleccionar por otro lado tengo la tabla de la ocurrencia ¿ya? de la probabilidad de falla desde muy remota le doy un factor de 1 o si tengo una alta probabilidad de fallo le doy un factor de 10 y ahí está la norma SAE J1739 y por último está la de detección como yo tengo la posibilidad y la probabilidad de detectar un modo de fallo si mi probabilidad de detectar el modo de fallo es totalmente cierta o sea yo sé que cuando se empieza a generar este modo de fallo esta falla latente yo ya tengo claro que ya viene ¿ya? ¿por qué? porque la empresa el fabricante ha invertido en sensores en controles más me detiene el equipo para que no se provoque la falla ¿ya? y así no tener una falla catastrófica pero hay otros que no se fracturó ya un perno que conectaba la dirección no supe detectarlo anteriormente y el cambio se fue al cerro se fue hacia ahora ¿ya? tengo que ir haciendo ese análisis de cada modo de fallo ¿ya? y eso nos va a ayudar a poder jerarquizar ¿ya? los diferentes modos de fallo y así voy a también tener la la salvedad de decir oye este que tiene una alta frecuencia es necesario que tenga un modo de fallo con alta probabilidad de ocurrencia entonces en mi plan de mantenimiento cuando ya termine este proceso le voy a dar una frecuencia yo no lo voy a dejar que esto se tiene que hacer cada 15 años que es lógico tampoco le voy a decir que salga cada un año esto como tiene una alta ocurrencia podría decir que esta tarea preventiva predictiva que voy a desarrollar lo vamos a hacer de forma mensual de forma semanal ¿ya? o una infección diaria ahí hay que ponerse más creativo y esa es la tarea que vamos a ver después de almuerzo ¿ya? y después de almuerzo vemos el análisis de la dispersión Jack-Lay ¿ya? que utiliza la dispersión logarítmica que tiene el éxito y ahí lo vamos a ver pero con con el profesor Rainey usted lo va a desarrollar ¿ya? ya usted que nos vemos a las tres no a las catorce tres ¿ya? así que voy a detener la grabación la grabación nuevamente ya entonces tal como habíamos quedado adelante en en esta primera tanda de lo que son las plazas en la tarde ¿ya? vamos eh a desarrollar un modelo de criticidad que es el diagrama de dispersión logarítmica ¿ya? pero se conoce más como el diagrama de dispersión Jack-Lay ¿ya? esta este diagrama de dispersión eh utiliza una dispersión logarítmica ¿ya? y el uso de isoindisponibilidades que serían estas rectas que usted observa acá ¿ya? esas rectas que se observan ¿ya? generan eh los límites asociados a a las diferentes tiempos que el equipo quedó detenido gracias a uno de estos componentes ¿ya? son propios del equipo este diagrama de dispersión logarítmica o dispersión Jack-Lay eh se puede desarrollar de diferentes maneras igual que lo anterior ¿ya? por ejemplo podríamos desarrollarlo eh analizando toda una flota de equipo ¿ya? toda una flota de camiones y aquí a lo mejor yo tendría patentes patentes de los equipos ¿ya? en vez de componentes serían patentes y acá me quedarían obviamente solamente la identificación de el equipo propiamente tal ¿ya? pero también puede ser como en este caso que son los componentes ¿ya? de el equipo a continuación voy a explicar mejor con este este mismo gráfico ¿ya? pero con un con uno más grande que viene en dos diapositivas más ¿ya? eh vale destacar que el diagrama Jack-Knight en su eje X ¿ya? su eje X con se describen ¿ya? el número de falla ¿ya? el número de falla y en el eje Y está el MTTR que es el tiempo promedio entre reparación también se hace con los costos por intervención ¿ya? también hay otros eh que se están generando ahora último un diagrama en 3D que son tres ejes eh que asocian el número de falla el MTTR los costos de intervención todo en el mismo gráfico ¿ya? ¿ya? eh por ende estos estos eh estos componentes tienen un comportamiento disímil entre ellos eh por ejemplo yo puedo ver que el radiador ¿ya? conlleva menos falla que las propias luces que las propias luces las luces tienen una alta cantidad de fallas pero lo que una ventaja sobre el otro ¿ya? es que las luces cuando fallan son reparadas rápidamente en cambio el radiador el tiempo de reparación es mucho más alto pero así todo ambos están prácticamente en la misma línea ¿ya? de dispersión en la misma línea de isoindisponibilidad ¿ya? si yo muevo este para acá me doy cuenta que las luces y el radiador tienen prácticamente la misma isoindisponibilidad ¿ya? por eso aparecen los DT los DT son los downtime ¿ya? los tiempos que el equipo está fuera de servicio ¿ya? y ahí se tiene downtime de 50 de 100 de 200 ¿ya? y de 300 ¿ya? por lo mismo por lo mismo se desarrolla este gráfico ¿ya? y ese gráfico se divide en cuatro grandes cuadrantes ¿ya? cuadrante 1 cuadrante 2 cuadrante 3 y cuadrante 4 ¿ya? cada uno de ellos con mayor complejidad desde el punto de vista de la criticidad que otro el gráfico Jack Knight tiene una importancia absoluta porque en el mismo gráfico nosotros podemos analizar lo que es la disponibilidad la confiabilidad y la mantenibilidad que lo vamos a explicar ¿ya? en este próximo diagrama que les comenté ¿no? esta herramienta para clasificar los activos o componentes de activos según su impacto en la disponibilidad y con ello se analiza el impacto en el proceso productivo se infiere en este gráfico la mantenibilidad confiabilidad disponibilidad de los equipos además describe la importancia de la ubicación de los activos en los diversos cuadrantes entonces su nombre de Jack Knight hace referencia al corte que se hace ¿ya? con con esas navajas y hace referencia a ese corte a ese corte ¿ya? para desarrollar estos gráficos usted en el Excel por ejemplo lo va a desarrollar en primer lugar en una escala normal natural ¿ya? y posteriormente va a ir a cada eje y en cada eje ¿ya? eh en cada eje usted va a llevarlo a una escala logarítmica en el mismo Excel uno va al eje botón derecho y busca ahí escala logarítmica por si acaso ¿ya? aquí está el gráfico un poco más grande más grande así que aquí se puede explicar mejor o sea a partir de esto ¿ya? lo vamos a explicar de inmediato ¿qué tenemos acá? tenemos los mismos downtime ¿ya? los downtime de dos de cincuenta cien doscientos trescientos ¿qué significa eso? significa que si hay un componente que está cerca de esta línea eso significaría que aproximadamente que aproximadamente tiene cincuenta horas cincuenta horas de indisponibilidad su equipo gracias a este componente por ejemplo yo puedo decir que gracias al estanque de combustible el equipo durante un año de trabajo vamos a decir que de ocho mil setecientos sesenta horas de trabajo de su equipo ¿ya? le tengo que restar cincuenta horas porque estuvo detenido cincuenta horas pero esas cincuenta horas estuvo detenido por fallas por el estanque ¿verdad? le tengo que restar por ejemplo doscientas horas ¿verdad? por el sistema de transmisión no se hace este cálculo obviamente pero es para que más o menos manejen ustedes ¿ya? porque esos son doscientos veinte doscientos diez ¿ya? este debe ser doscientos ochenta esto debe ser trescientos cincuenta casi cuatrocientos ¿ya? pero ese este gráfico no es para entregar la exactitud definitiva sino que es para mostrar ¿ya? de una manera sencilla en un solo gráfico cuáles son sus componentes más críticos en un proceso en un proceso ahora si quiero ir al detalle me voy a la tabla en la tabla me va a entregar toda esa información y hay otro análisis pero este diagrama es para eso para con una visión global saber si es más crítico el radiador las luces las luces las tolvas ¿ya? acá abajito están las luces ahí tengo el radiador ahí tengo la tolva por ende a medida que nosotros nos movemos más a esa esquina ¿ya? más crítico va a ser nuestro componente ¿ya? ¿por qué? porque ese componente tiene un comportamiento ¿ya? más negativo desde el punto de vista de la disponibilidad ¿ya? que de alguna manera le está restando a nuestro equipo gracias a la tolva ya prácticamente el equipo estuvo 400 horas afuera entonces siempre reconociendo que en el eje X tengo el número de falla el eje ahí tengo mi M T T R ¿ya? se generan estos cuadrantes que hablamos un cuadrante agudo crónico que no quiero que ningún componente se encuentre ahí la idea que nuestra nuestro proceso de gestión ¿ya? nuestra gestión de mantenimiento nuestra gestión de activo vaya a tomar estos elementos y los vaya bajando ¿ya? ¿con cuál dirección? no importa cuál sea la dirección pero que vaya bajando de estos downtime ¿ya? algunos quizá van a bajar así ¿ya? otros podrían bajar así aumentó más la falla pero disminuimos disminuimos el MTB el MTTR ¿ya? y eso significa que mejoró la disponibilidad de mi equipo recuerden que si yo saqué este sistema de enfriamiento de la banda de los 100 a 300 y lo dejé entre la banda de 100 a 200 claramente estoy generando una mejora en lo que es la disponibilidad ¿ya? lo mismo que estas dos lo mismo que estas dos ahora caso contrario yo podría tener durante un año de trabajo que estoy implementando mi mantenimiento ¿ya? se puede dar que algunos componentes suban y eso obviamente no sería acorde no espero desarrollar eso ¿ya? idealmente que todos bajen para que lleguen al cuadrante de la zona de control por eso de alguna manera el 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 enunciado que hablaba delante decía que en este gráfico nosotros podemos observar ¿ya? eh tanto la disponibilidad la mantenibilidad y la confiabilidad la mantenibilidad se ve desde este punto de vista porque yo acá si yo logro bajar este eje ¿ya? ¿por qué? porque nosotros tenemos aquí dos intersecciones de eje o sea tengo dos ejes que se intersectan voy a dejarla acá voy a tener un eje y que asumimos que era el mttr un eje x que eran el número de fallos por ende si yo considero el año dos mil diecinueve tengo esta foto y el dos mil diecio dos mil veinte ya tengo esta foto ¿ya? mejoró mi proceso porque justamente esa intersección ese puntito anteriormente detallado acá y aquí esta intersección es el promedio de ambos ejes la intersección se saca bajo el promedio de la cantidad de fallas de todos los componentes que que pertenecen a este equipo y el tiempo promedio de todos los componentes ¿no? entonces trabajamos con los promedios ahora si yo en el año dos mil veinte llevo esto para acá significa que el promedio de la cantidad de fallas ¿ya? lo disminuí fue disminuyendo estaba acá ahora lo dejo acá si se da cuenta este eje ahí disminuyó en su eje que en la intersección del eje por ende este eje me dice qué tan confiable es mi equipo ahora si yo lo llevo para acá está siendo muy poco confiable ¿por qué? porque está teniendo muchas fallas ¿no? ahora si yo mejoro los procesos los tiempos de mantenimiento ¿ya? los tiempos de mantenimiento yo por ejemplo puedo bajar puedo bajar puedo subir si bajo estoy mejorando mi MTTR o sea estoy reparando más rápido ¿ya? mis mis equipos ¿ya? estoy reparando más rápido mis equipos y por lo mismo estoy mejorando mi mantenibilidad ¿ya? idealmente idealmente nosotros queremos que este quede bajo y este quede a la izquierda ¿por qué? porque así estoy consolidando mi gestión ¿ya? mi gestión de mantenimiento ¿ya? mis procesos de mejora el ACR que creé los planes de mantenimiento el RCM eso estoy llevando ¿ya? a que estoy desarrollándolo de buena manera ¿ya? estoy cumpliendo ¿ya? con una mejora en todas las dimensiones ¿ya? antiguamente se usaba mucho el pareto ¿ya? imagino que varios de ustedes han visto un pareto ¿ya? en su diferente empresa ¿ya? hoy en día el pareto no se utiliza mucho porque en definitiva un pareto ¿ya? te te indica solamente una dimensión que es el número de fallas ¿ya? y para seleccionar un equipo o un componente para desarrollar un proceso de mejora si yo eligiera solamente por número de fallas aquí sin lugar a duda el que hubiésemos elegido ¿ya? hubiesen sido las luces ¿ya? si se da cuenta las luces es el elemento que me genera la mayor cantidad de fallas ¿ya? y al generarme la mayor cantidad de fallas si yo hubiese hecho un pareto ¿ya? este la primera columna hubiesen sido luces ¿ya? la segunda ¿ya? hubiese sido el inyector de combustible ¿ya? el tercero hubiese sido el sistema de enfriamiento entonces ¿para esto qué nos dice? nos habla del 80-20 ¿ya? dice que el 80% el 80% de todos nuestros problemas son ocasionados por el 20% de los componentes ¿ya? que que constituyen ¿ya? déjenme un segundo ¿ya? entonces nos dice que el 20% de todas las fallas por ejemplo el 80% de todas las fallas son ocasionados por el 20% de los componentes de ese equipo ¿y eso qué me significa? el pareto dice oye entonces preocúpense de ese 20% si ustedes se preocupan de ese 20% ¿ya? el beneficio va a ser mucho mejor ¿ya? y aquí hay un problema porque me quedaron las luces y las luces no me llevan mucho tiempo en la reparación no me quita mucha indisponibilidad ¿ya? no no me afecta en demasía la disponibilidad porque estás acá mira si yo trazo una línea ¿ya? trazo una línea aquí ¿ya? voy a trazar una línea la voy a mover hacia abajo en diagonal acá aquí claramente lo que está pasando es que este DT cada vez que yo baje ahí estoy en por ejemplo en 40 aquí estoy en 30 las luces y el radiador ¿ya? me llevan una indisponibilidad solamente de 30 horas cada una y yo estoy eligiendo por pareto ¿ya? elegí mis luces para un proceso de mejora como el RCM como el análisis causa raíz ¿ya? ahí yo tendría un grave problema que yo voy a implementar ¿ya? esta propuesta de mantenimiento y el beneficio va a ser pequeñísimo ¿ya? en cambio si yo hubiese seleccionado la tolva o el motor totalmente factible desarrollarlo de esa manera porque trae mejora totalmente ¿ya? porque los beneficios van a ser mucho mayor asociados al costo ¿ya? entonces con el profesor ¿ya? con con el profesor Reimi vamos a a desarrollar estos gráficos ¿ya? hay una un 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 trabajo que van a estar desarrollando ¿ya? desarrollando el día de hoy entonces como les dije yo me voy a encargar de este análisis eh todas las fallas todos los componentes que queden en este cuadrante se le llaman las fallas crónicas ¿por qué? ¿por qué se llaman fallas crónicas? porque tienen una alta cantidad cantidad de fallas en un tiempo establecido por ejemplo en un año ¿ya? no nos demoramos mucho en la reparación ¿ya? pero sí son fallas constantes ¿ya? que podrían tener otro otro problema que también podría ser que fallas constantes nos pudiesen generar otro problema que no alcanzo a a detallar en 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 este gráfico ¿ya? porque son condiciones propias de su quehacer en cada empresa a lo mejor que me dice profe que en nuestra empresa si tienen fallas muy rehabilitivas se define todo el proceso y no 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 entonces el trabajo también podría ser de ir y de ir analizando estas fallas crónicas por este lado estos equipos fallan menos ¿ya? pero cuando fallan se detienen por mucho tiempo ¿ya? y por lo mismo lo llamamos las fallas agudas ¿no? este es el cuadrante obviamente que no queremos que ninguno ¿ya? de nuestro componente o equipo quede ahí ¿no? que se le llama entonces nuestro eh cuadrante agudo crónico y lo que desearíamos tal como les dije delante que todos nuestros equipos o componentes ¿por qué digo equipos o componentes? porque insisto cada puntito acá si nosotros nos hacemos cargo de una flota de camiones ¿ya? o una flota de equipos ¿ya? estos cambian y son los equipos los que estaríamos analizando posteriormente el equipo que quedó eh de más con mayor grado de criticidad desarrollamos el otro que hacer porque es ir seleccionando ¿ya? los componentes más críticos de ese elemento más crítico ¿ya? lo otro que que también eh uno podría hacer usted tiene una flota de camiones o una sí una flota de camiones o una flota de equipo pero todos de la misma marca el mismo modelo ¿ya? las mismas condiciones aproximadamente y yo voy a tomar todo este equipo y le voy a hacer un seguimiento a los componentes críticos entonces eh no sé por el cambio en uno me generó veinte fallas veinte de esas fallas se debía a una válvula del equipo dos eh generó cincuenta fallas de esas cincuenta fallas veinte eran de la misma válvula entonces yo puedo llevar un análisis de la totalidad de los equipos que tengo pero por componentes ¿sabes? y aquí lo llevo todo acá entonces para para aquello me van a dar dos segundos para buscar algo porque después de esto viene como sería la la tabla que usted tiene que tener de datos ¿ya? es siempre importante conocer la cantidad de fallas de su equipo y el MTTR muchas veces va a tener el tiempo de parada al año dado por cada uno de estos componentes y con eso usted obviamente va a tener el MTTR lo hizo en el certamen ¿ya? esto lo va a enseñar entonces Ray que específicamente lo va a aplicar Ray que es para cómo generamos la la curva en primer lugar porque vamos a generar unas parábolas ¿ya? asociadas a los diferentes downtime de trescientos de doscientos de cien de cincuenta profe yo quiero de cuatrocientos de cuatrocientos de cincuenta profe yo quiero que vayan de diez diez puede hacer de diez diez tendría que tener muchas columnas hacia la derecha eso sí no les recomiendo llenar de de rectas acá se van van a tapar hasta los los puntos que estamos buscando cinco rectas está bien ¿ya? es más esta de alguna manera es para anunciar de que la tolva el motor es lo que yo me tengo que encargar ¿ya? entonces no no abuse de de generar tantas tantas rectas ¿ya? y ¿qué vamos a hacer? voy a poner en esta columna en la primera columna la cantidad de fallas de una hasta treinta y cinco porque era el equipo que más fallas tuvo que eran treinta y tres fallas entonces yo voy a llevarlo hasta treinta y cinco para que sea un número que sea fácil de de dividirlo ¿ya? eh por ende una vez que tenga eso voy a poner de T en la misma fila donde está el número de fallas voy a repetir el numerito acá arriba pero solamente el número ya lo pongo de T pongo trescientos aquí ya no pongo de T pongo doscientos y aquí no pongo de T de cien pongo cien y el que está abajo usando una simple función de Excel ¿ya? usted dice que va a tomar esta celda ¿ya? y lo va a dividir por esa celda ¿ya? y lo interesante de eso es que la celda que va a estar acá usted la va a dejar fija un el signo peso correspondiente y así lo arrastra para abajo y si yo quiero saber de dónde viene ese treinta viene de trescientos dividido diez quiero ver de dónde viene ese ese de quince viene de trescientos dividido veinte y así hacia abajo ¿de dónde viene ese diez? de trescientos dividido treinta ¿ok? y lo mismo con los demás pero ahora ya ese valor no lo estoy dividiendo por trescientos sino que lo voy a dividir obviamente por cien ese no lo voy a dividir por cien va a ser vamos a usar el doscientos aquí lo mismo aquí estoy usando ya el cincuenta dividido diez profes que yo quiero hacer eh a veinticinco bueno veinticinco ocuparé acá ¿ok? ese va a ser el trabajo que va a desarrollar el día de hoy la aplicación no es difícil no es difícil el primer gráfico cuando se desarrolla queda queda de esta manera ¿ok? porque estamos usando los números enteros ¿ok? se da cuenta que estamos usando números enteros ¿ok? de cero a treinta y cinco yo le había dicho que las luces tenían treinta y tres fallos ¿ok? las tolvas la tolva tiene veintidós fallos o sea veintidós horas de tiempo promedio de reparación pero esto no es el gráfico que 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 quiero ver de todas maneras hay algunos que usen este tipo de gráficos pero si usted googlea la mayor cantidad de gráficos se utiliza así ¿ya? y eso la única diferencia es que uno está con número entero y el otro está en un en una escala logarítmica por ende usted se va a a este eje por ejemplo el eje X botón derecho formato de eje y abajito en eso le va a aparecer usar escala ¿ya? y usted pone escala logarítmica en base 10 ¿ya? y así les va a quedar estos gráficos ¿ya? eso lo va a desarrollar como les dije ¿ya? a eso de las cinco y media de la tarde va a poder estar desarrollando ese gráfico ahora voy a ir a buscar y intenta encontrar para de aquí hace un tiempo atrás en 2015 como les comenté con el señor Patricio Palma y si desarrollan un lo apoyé en un trabajo de título en donde el desarrollo un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad aplicado a los tractores sobre oruga comacho esta es la etapa de los conceptos que presentó el objetivo general que tiene que ir lo específico la estructura que va a tener su presentación la ubicación propiamente tal de donde trabaja este este equipo y ahí obviamente da algún contexto operacional del proceso y donde se ubica este equipo él aunque usted no lo crea evaluó la criticidad de este equipo y y todos despreciaban esto en más tal como fue la conversación hace un ratito ya de con don pedro ya eh muchas veces se dejan de lado algunos x o que si no esto no tiene importancia y cuando se agregó se dieron cuenta de que sí tenía esta importancia este este tractor sobre oruga ya que de alguna manera es el encargado de preparar todo el camino de de sacar algún alguna piedra que esté ahí con el proceso de ripeo ya sacar algún elemento que esté en el en el en la ruta y que puede provocar obviamente problemas a a los camiones y y y con ese y con ese problema obviamente que se genera hace que se desgasten o fallen más seguido eh los amortiguadores eh que obviamente genera una pérdida económica entonces muchas veces no no se le da el valor a alguno equipo y era el caso acá no se le daba el valor que tenía y se se agregó también a este proceso de análisis de criticidad eh todo esto se puede ir trabajando en un software como les comenté eh es muy importante que si tienen el acceso a un software eh agregarlo también en su trabajo de título y si no implementar uno como les dije ahí les voy les voy pasando el equipo ahí él dice que su forma o sea le doy el acceso a esta cuenta ahí eh Patricio dice voy a trabajar como la forma para medir la criticidad de mi equipo va a estar en base al gráfico de dispersión logarítmica ¿eh? un poquito de explicación también a la comisión que va a estar a cargo de de la revisión de la de la defensa y ahí empieza a generar todos los equipos que tiene ¿ya? eh y y describe que su su equipo sobre oruga su actor sobre oruga era uno del equipo que realmente tenía una alta eh indisponibilidad ¿ya? esto fue con los datos obtenidos el segundo semestre del 2014 posteriormente una vez que eligió ¿ya? el el tractor eh sobre oruga el de trescientos setenta y cinco ¿ya? el el define ya cuáles son mis componentes ¿ya? o o la 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 las actividades que más me generan también indisponibilidad ¿ya? eh ahí habla de que el motor la estructura la rueda ¿ya? eh son los eh equipos de trabajo las reparaciones eléctricas el tren de voltaje eh y y por consiguiente habla de la estructura y del motor y le da más eh importancia obviamente al motor genera el grupo de análisis que a partir de ahora de la diapositiva número quince recién habla del proceso de RCM ¿ya? recién habla del proceso de RCM las siete preguntas básicas que lo vamos a ver más adelante ¿cómo es el proceso de RCM? ¿ya? el esquema ¿ya? eh la la el contexto operacional que siempre tenemos que dar ¿ya? a nuestro a nuestro trabajo ¿ya? la definición de las funciones principales que tiene eh el equipo hay trabajo de empuje y repeo ¿m? eh el AMEF o el FMECA que le he hablado anteriormente una fichita que vamos a ver el día de hoy probablemente vamos a alcanzar a no, no creo que alcancemos a ver esta ficha pero sí para la próxima sesión nos vamos a a a enfocar en dar término a esta ficha un análisis de riesgo también con sus matrices y y la última etapa de las preguntas entonces después que él desarrolla el RCM esto es la última etapa del RCM que nos dicen qué tipo de tarea utilizar aquí yo estoy pasando rápido porque después nos vamos a detener pero quiero que vean como una aplicación de todo lo que le estoy diciendo ahí cómo se resuelve este este diagrama ¿no? y por ende él dice mira para mi modo de falla 1 creo que tiene que se hace unas preguntas la primera pregunta es que si es evidente el operador está esta falla él dice que no es evidente después pregunta es una pregunta de seguridad dice que sí ¿ya? y de ahí el RCM le dice entonces usted tiene que tener una tarea ¿ya? que es una tarea de sustitución cíclica acondicionamiento cíclico tarea bajo condición ya que estaba hablando del motor él busca cuál es la falla más repetitiva que se genera en este motor y dice que la falla de alta temperatura del refrigerante del motor es la que está generando la mayor cantidad de falla hace un proceso de análisis causa raíz también habla de la falla en el tren derrodado hace un análisis causa raíz dándole importancia a los a los que son más evidentes los que tienen mayor probabilidad de ocurrencia de la subcausa y acá ya describe la tarea que va a desarrollar a partir de ese análisis causa raíz determina que una de las actividades a desarrollar la primera sería realizar mediciones de elementos de desgaste del rodado según procedimiento registrar valores en formato establecido y verificar la limpieza del radiador mediante el uso del anonometal en ómnibus este se implementó el primer semestre del 2015 estas actividades ahí Patricio las mostró porque como él entregó el trabajo en en diciembre o en enero cuando hizo la defensa ya se habían puesto en práctica algunas actividades como estas dos de de tareas de condición de búsqueda de fallas como aún disminuyó el MTTR la mantenibilidad para los sistemas de rodado recuerde que aquí comenzó su periodo de implementación el periodo de análisis de todo esto pero el 2015 empezó a aplicar este trabajo de título y también desarrolló un procedimiento aquí no pone el procedimiento pero en el informe estaba el procedimiento tanto de esta búsqueda de falla como la búsqueda de falla del radiador tanto del sistema de rodado como el el del radiador entonces aquí él describe que frente a cualquier actividad de mantenimiento que llegue un equipo a taller antes de darle el ok hay que verificar seis puntos de de medición mediante la velocidad que genera el ventilador ya del del radiador y si uno de estos puntos no alcanza las velocidades recomendadas es que está obstruido con material con con barro con polvo con contaminante y por lo mismo se manda a a lavar se no pasó la prueba por ende antes de salir a entregárselo al operador se tiene que ir a la sala de limpieza donde hay un viejito que con una hidrolavadora lava estos radiadores y ahí obviamente a partir de ahí empezó a disminuir totalmente la temperatura de el líquido roquejerante así que es un es un es un trabajo de aplicación un trabajo de aplicación que que además se implementó se llevó a cabo y además tuvo buenos resultados porque los resultados a partir del 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 primer semestre del 2015 ya se nota se nota que que consolidó la mejora en el MTBF ya se había visto que había mejorado el MTTR en algunas tareas y y ya alcanzamos la meta de del MTTR que eran 50 del MTBF disculpe del MTBF que se esperaba que a lo menos fuera un tiempo entre fallas sobre 50 horas así que se logró y el Patricio se tituló ingeniero el Patricio se tituló ingeniero de ejecución otro otro proceso para medir la criticidad se puede hacer mediante el grado de indisponibilidad mediante el grado de indisponibilidad versus la criticidad propia del equipo como usted pudo haber hecho pasar por un proceso de criticidad de método de criticidad no sé usando la matriz de riesgo que vimos a primera hora uno va a tener un conocimiento de de este numerito de este numerito que nos va a dar la criticidad aquí no necesariamente estén ordenados de mayor a menor para nada se dio el caso que los primeros están ahí más altos pero no es necesario ordenarlo eso es eso luego busco entonces la indisponibilidad como busco la indisponibilidad como tengo el mtbf como tengo el mttr sabemos que la disponibilidad es el mtb mtbf dividido por el mtbf más el mttr a partir de esto a partir de esto que tengo la disponibilidad yo busco la indisponibilidad y por lo mismo puedo decir que voy a tener 100% menos la disponibilidad eso me va a entregar a mí la indisponibilidad y acá la tengo 1,28 que sería 100 menos 98 72 acá tengo 0,44% y hago el cruce entre indisponibilidad y criticidad indisponibilidad y criticidad y ahí argumento de mejor manera para los que decían pero yo yo tenía la criticidad yo creo que mi equipo A es el más crítico porque pasa mucho tiempo detenido pero no quedó claro con con la criticidad que era mi equipo más crítico quedó otro aquí uno podría hacer este trabajo y denotamos entonces que el equipo A está dentro de aquí nuevamente uno tiene que trazar estas líneas de y su indisponibilidad y probablemente el equipo A está casi al mismo nivel que el equipo B si hago el cruce entre criticidad y indisponibilidad a lo mejor en el índice de criticidad el equipo E es mayor que el equipo G pero el equipo G su indisponibilidad es mayor y por ende se seleccionaría en este caso el equipo G frente al equipo después siendo que si yo me hubiese ido solamente por la criticidad claramente hubiese quedado el E entonces es una herramienta más que te sirve para hacer el último análisis y la última selección de tu equipo decir no debido a esto yo elegí el equipo E frente al equipo G o al revés o al revés ya ahora voy a abrir otra diapositiva la clase de ERC yo yo este material muchachos de material ya lo subí al aula por si por si tienen dudas si esta no está pero bien déjenme compartir lo que estoy viendo no vaya a ser que le esté diciendo que ya lo subí no lo he subido acá aquí por ejemplo en la unidad 3 jerarquización de equipo acá se va documento no a presentaciones ¿de dónde lo subí? lo subí en la anterior bueno lo subí a lo común el que había hecho todo este arreglo presentaciones no no voy a subir de inmediato pensé que había subido su no lo subí a los de Santiago ya los ya los diurnos pero aquí voy a subir entonces la que vamos a ver el día de hoy por si a alguien le gusta ir a la par revisando el computador y lo que estoy viendo yo y y así se lo lo dejo para que no vayan bien mientras ya abrí ya el que vamos a ver ahora el RCM el RCM acá entonces no sé por qué no me está subiendo se está cargando por lo menos me dice que se está cargando lo voy a dejar ahí que se cargue normalmente y voy a dar una breve explicación del RCM para dar inicio y de ahí vamos a tomar un break para que después volvamos a a a a la clase y y desarrollemos todo el proceso de RCM ya eh ya acá validar entonces el el RCM es la última última eh contenido que vamos a revisar es el mantenimiento se entra en la confiabilidad que es el mantenimiento centrado en la confiabilidad es una metodología utilizada para determinar qué se debe hacer para asegurar que cualquier activo físico continúe llevando a cabo su función en el contexto operacional presente mucho cuidado con confundir la la mantención centrada en la confiabilidad o el mantenimiento centrado en la confiabilidad con el indicador de confiabilidad hay un indicador un KPI que se llama confiabilidad y ese KPI es ese KPI se describe de esta manera RT y el resultado va a ser un numerito con un porcentaje ¿verdad? ese es el indicador de confiabilidad ¿no? esto que estamos viendo acá es la metodología de mantenimiento centrado en la confiabilidad pero la confiabilidad asociada al cliente que el cliente quiere que uno le desarrolle un proceso de mantenimiento que asegure ¿verdad? eh la confianza de que va a estar funcionando va a estar funcionando pero no solamente funcionando sino que va a estar funcionando según las el desempeño que yo deseo que cumpla ese equipo si yo compré ese equipo para que que su producción fuese de doscientas toneladas por hora tiene que cumplir esas doscientas toneladas por hora si no lo cumple es que tiene una falla y de esto se preocupa el RCM de que eh esa falta de ese delta ese delta no nos dejemos pasar y que sea realmente y que sea realmente un trabajo ¿verdad? un trabajo asociado a al desarrollo eh claro y específico de un mantenimiento de calidad entonces esta metodología ordena la forma con que el equipo posiblemente podría fallar por ende por ende vamos a hablar mucho de las fallas potenciales ¿verdad? y como esas fallas potenciales se pueden generar bueno nosotros nos preocupamos de generar ya y determinar todo lo que hay que hacer para que esa falla eh potencial y que está latente no se vaya a generar ¿no? porque así yo logro que mi equipo siga cumpliendo su función a cabalidad ¿verdad? en el contexto operacional entonces como desarrollo ¿ya? después de esta repetida tomamos el break como desarrollo de la implementación del TPM ¿ya? no nos alejamos de lo que hemos visto ¿ya? lo primero es decir ya yo como equipo o sea disculpe yo como integrante de equipo tengo que conformar un equipo de trabajo y alinear a mis trabajadores para que implementemos estos análisis con la finalidad de trabajar en un proceso de RCM ¿ya? en este caso probablemente usted le va a tocar dividirse en grupos ¿ya? esta vez ustedes van a armar los grupos y si es que si es que hacemos el certamen de esa manera el certamen no ¿ya? usted se va a asociar a un grupo ustedes van a formar ese grupo y les vamos a dar una tarea específica que desarrolle un plan de mantenimiento central en la confiabilidad de un equipo que yo le voy a determinar y ahí están los componentes ahí está el manual etc entonces se conforma este equipo de trabajo si usted ha sido un mal compañero en donde usted no ha estado a la altura con con los trabajos que ha estado desarrollando probablemente lo van a dejar solo nadie va a querer ser con usted y ahí obviamente uno se da cuenta quienes trabajan y quienes de alguna manera han estado actuando de de sus compañeros y y del profesionalismo de sus compañeros entonces una vez que se conforma el equipo se genera una jerarquización de activos tener claro que a lo mejor en la en el día de la del certamen nosotros les digamos mire este es el equipo profe voy a hacer ahora una jerarquización pero de los componentes perfecto o le voy a decir mire recupese de este componente del RCM de este componente y ahí no tiene que hacer ninguna jerarquización porque es lo que le tocó ahí vamos a ir analizando entonces siempre se desarrolla de esta manera se conforma el equipo se busca la jerarquización de los activos se selecciona y hasta ahí todavía no he comenzado con el RCM todavía no he dado el inicio al RCM recién ahora que ya seleccioné el activo empiezo a pensar en mi RCM tengo que comprender tengo que determinar tengo que comprender explicar desarrollar de buena manera este contexto operacional porque es importante saber temáticas climáticas temáticas de operación si es que el equipo tiene o no un plan de mantenimiento si los viejitos tienen qué tipo de turno todos esos ejemplos y otros más es vital indicarlo es vital indicarlo a partir de eso definimos las funciones definimos las funciones las funciones en un punto de vista importante porque aquí yo voy a describir qué es lo que queremos que haga nuestro equipo si es que queremos que el equipo trabaje llevando el material del punto A al punto B pero bajo qué condiciones que es una buena condición que lo lleve a dos metros por segundo o a ocho metros por segundo que sea capaz de transportar trescientas toneladas o ciento cincuenta toneladas que tenga la capacidad de generar un caudal de doscientos litros por minuto o cuatrocientos litros por minuto eso es importantísimo y ahí cuando definamos esas funciones nosotros vamos a poder tener más claridad para decir si el equipo está en una falla total que es mucho más claro pero las fallas parcelas nunca queda cien por ciento claro y por ende hay que describirla de buena manera a partir de ahí como yo ya sé cuál es mi función primaria yo ya puedo determinar las fallas funcionales y las fallas funcionales son dos fallas funcional total y fallas funcional parcial ¿ya? se describen ambas ¿ya? y a partir de esa descripción de las fallas totales y parciales nosotros podemos hacer la bajada para encontrar ¿ya? cuáles son los modos de fallo que son las son en la razón de por qué ocurrió una falla funcional y un modo de fallo es bien sencillo su redacción muchachos la idea no es darle muchas vueltas si usted dice mire se se cortó la correa de transmisión ese es su modo de fallo ¿ya? se se desgastó de forma acelerada el impulsor ese es su modo de fallo ¿ya? se rompió una manguera ¿ya? pero sea bien conciso y preciso no no tenga cuidado de de llevar por ejemplo la redacción falla de batería falla de manguera falla de motor falla no te dice dice que falló pero para eso estoy hablando de fallas funcionales no aquí que fue un cortocircuito una bujía falló se rompió una válvula dentro del motor ¿ya? se cortó la cadena de distribución del motor se se solidificó la grasa de un rodamiento eso es un falla que no todas las que nombré disculpe esos son modos de falla que no todos esos modos de falla que nombré me tienen que llevar directamente a una falla total a lo mejor la solidificación de la grasa de un rodamiento hace que el rodamiento genere mayor resistencia y por ende va a haber una menor velocidad de lo que yo esperaba y por ende va a ser una generación de una falla funcional parcial no total que el equipo va a seguir funcionando pero no a lo que yo quería entonces hay que saber identificar esos modos de falla como como tenemos que identificar tantos modos de fallo yo puedo trabajar también con un proceso de criticidad para darle un numerito y decir mira este es más crítico que otro cuando le hablé delante ya le hablaba del RPN número de prioridad de riesgo ahí podríamos utilizar severidad ocurrencia detección y en algunos casos que bajo la metodología del profesor que lo va a guiar es bueno generar para los más críticos una causalidad buscar cuál es la causa origen de un modo de falla que ojo que los análisis causa raíz no son metodología para desarrollar planes de mantenimiento son solamente metodología para buscar la causa origen de su problema que puede ser un eh un plan de mantenimiento desactualizado pero no me va a decir mira tienes que trabajar de esta manera para hacer tu nuevo plan no me dice ojo arregla tu plan pero también voy a decir ojo aquí hay problemas de que los viejitos no están bien capacitados ojo aquí el material con que se están comprando este nuevo proveedor no es de muy buena calidad eso me va a indicar una causalidad un análisis causa raíz por la misma línea del RCN nosotros nos vamos a encontrar que por cada modo de fallo nosotros vamos a tener que determinar el efecto ¿ya? que genera ese modo de fallo el efecto ¿ya? es como 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 que siente que le pasa a nuestro equipo cuando se se activa un modo de fallo ¿ya? el síntoma ¿ya? una alta vibración una fuga de aceite y ahí empiezan muchos problemas porque de repente en los trabajos de título hay estudiantes que usan por ejemplo el 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 síntoma el síntoma como como modo de fallo no sé un modo de fallo fuga de aceite modo de fallo alta vibración y no el modo ese es una un efecto de un modo de fallo ¿ya? si hay una fuga es porque se se fracturó una manguera se rompió la manguera ¿ya? hidráulica ¿ya? si hay una fuga de aire de alta presión es porque hay una manguera rota entonces el modo de fallo es la manguera rota el otro es un un síntoma que lo vamos a llevar a un efecto ese va a ser el nombre efecto y la consecuencia y la consecuencia de una falla tiene que ver finalmente con esto el RCM le habla habla de si vale la pena o no cuando indica si vale la pena asocia esto al costo ¿ya? posteriormente de eso utilizamos la hoja de decisión y elaboramos entonces actividades de mantenimiento que que no me van a generar un plan nuevo 100% porque el plan que me entregó el fabricante ya tenía muchas actividades que la podía seguir respirando pero además me generó nuevas actividades el ejemplo que le mostré del tractor de oruga ese tractor tenía un plan de mantenimiento que no lo tuviese solamente que ahora les agregamos le agregamos más actividades nuevas actividades que van asociados a su propio contexto operacional y que mejoraron considerablemente su performance su indicador etc ya muchachos vamos a tomar un break son las 3 24 las 3 45 46 y volvemos ya muchachos voy a detener la grabación como habíamos quedado antes del break para consolidar este proceso se requiere un buen equipo de trabajo no es un trabajo individual para nada como siempre le planteé esta asignatura tiene un énfasis que sea un trabajo individual de la parte del conocimiento pero los trabajos tienen que ser de formato grupal para poder generar obviamente un trabajo pleno y que sea más efectivo entonces como primera etapa que habíamos comentado hay que formar un equipo de trabajo y tal como les dije en su momento aquí tenemos que tratar de equilibrar equilibrar el equipo porque si tengo muchos mecánicos tenemos claro que el plan de mantenimiento y sus nuevas actividades va a estar más asociados a actividades mecánicas siendo que quizás vamos a dejar de lado las actividades eléctricas o electrónicas que quizás son las que más reiteración de falla hay o al revés para que haya una diversificación de de profesionales hay que hay que elegir un equipo bien diverso con supervisores operadores mecánicos un ubicador y un elemento fundamental acá de alguna manera el facilitador este facilitador va a ser el árbitro el que va a a conllevar la armonía del trabajo ese facilitador que tienen que tener la 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 herramienta necesaria para decirle a un a un viejito que lleva treinta años en la empresa y que eléctrico que hay que dejar escuchar a los demás que tienen que ser más participativos que se agradece su su minuto que ha dado su comentario su experiencia pero tenemos que avanzar y tenemos que ver otros tipos de de fallas no solamente la eléctrica y y de repente ese ese trabajo eh es bastante complejo ¿eh? porque se hace se hace difícil llevar ese control eh muchas veces ¿ya? porque un un viejito que lleva treinta años probablemente él cree que se la sabe toda ¿eh? entonces se la sabe toda mejor no hiciéramos nada o sea ahí hay que buscar la estrategia ¿ya? necesaria para que este viejito uno siga participando tampoco la idea de de decirle oiga déjese déjese usted aquí lo que ha hecho lo ha hecho mal no es llevar ese ese trabajo hacia allá es tratar de tener una armonía en este grupo de trabajo claramente ¿ya? eh y ahí hay hay mucho coaching que se puede ir desarrollando eh esto esto nos va nos va a acompañar ¿ya? esto estas esta PPT que viene a continuación nos va a acompañar en el transcurso de esta metodología porque eh cuando se levanta el RSM ¿ya? se se genera en base a dar respuesta a estas preguntas ¿ya? primera pregunta dice ¿cuáles son las funciones? recordando que ya elegimos el equipo crítico ¿ya? eso está no está en discusión nosotros ya ya elegimos este equipo crítico ¿ya? ahora vamos a preguntar ¿cuáles son las funciones y los estándares de ejecución asociados con el activo ¿ya? nuestro equipo a mantener en su actual contexto operacional por ende si yo no entrego la información del contexto operacional ¿cómo puedo dar respuesta a esto? partimos entonces identificando el contexto operacional que va a ser el primer trabajo que vamos a desarrollar ¿ya? y de ahí nosotros conociendo el contexto operacional conociendo lo que quiere mi proceso productivo voy a decir mira este equipo que está instalado acá se instaló de tal manera porque recibe eh tanta cantidad de mineral y tiene que procesarlo de esta forma para entregar la misma cantidad de material pero quizás con una granulometría más baja o quizás con una transformación a algún elemento mediante el aglomerado o tomamos este producto semi terminado y lo dejamos listo para empacar o necesito empacar estos elementos o a este cigarro donde tengo que agregar este filtro dependiendo del equipo que estemos analizando ¿ya? me tengo que conocer la razón fundamental de por qué está ahí ¿ya? y es válido entonces saber si es que está ahí qué es lo que espera qué es lo que espera el usuario que haga ¿ya? y y cuando se habla de lo que espera que haga es específicamente en 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 la producción si es que tú quieres que sea de 200 litros por hora ¿ya? eso eso hay que buscar el estándar de desempeño de este equipo seleccionado ¿ya? posteriormente como yo ya reconozco su función ¿ya? tengo que asociar a cómo podría fallar este equipo ¿ya? este equipo podría fallar de forma total o de forma parcial por ende ahí yo voy a describir cómo puedo evidenciar que mi equipo tiene una falla total y cómo voy a evidenciar lo que más es más difícil una falla parcial ¿ya? puede haber unas dos o tres fallas parciales normalmente hay una falla total y una una o dos fallas parciales dependiendo lo que redacte como función ¿ya? punto tres ¿qué causa cada falla funcional? ¿qué es lo que causa esa falla funcional? esa esa pregunta la vamos a responder claramente con el modo de fallo recuerde que el modo de fallo ¿ya? es lo que causó la falla funcional ¿ya? no es la causa raíz ojo no es la causa raíz yo aquí no estoy buscando raíz física humana latente no aquí estoy buscando ese detalle ese ese evento que ocurrió ¿ya? que generó que el equipo se haya detenido ¿ya? ¿por qué el equipo se detuvo? ¿por qué se reventó un neumático? ahí tengo mi modo de fallo ¿por qué se detuvo el equipo? porque el motor ¿ya? tuvo un cortocircuito ¿ya? ahí está mi modo de fallo ¿por qué el equipo ¿por qué la transportadora ya no transporta con la velocidad que habíamos seleccionado como estándar? ¿por qué tienen los rodamientos ya agripados etcétera? entonces una vez que tengo ese modo de fallo voy a preguntar porque recuerden el modo de fallo es la causa que originó esa falla funcional luego pregunto ¿qué ocurre cuando sucede una falla? ¿qué ocurre? y ¿qué ocurre es finalmente el efecto el efecto de una falla ¿qué generó qué ocurrió cuando se generó ese modo de fallo por ejemplo la detención total del equipo una humadera una fuga de aceite hidráulico ¿qué ocurrió? el equipo estuvo detenido por cinco horas ¿qué ocurrió? a lo mejor el equipo no se detuvo pero sí disminuyó y ¿qué ocurrió? empezó a bajar su capacidad pero también empezó a haber un sonido extraño una vibración excesiva ¿ya? todos esos esos eventos que ocurren después de la falla es válido y de alguna manera me va a ayudar a determinar ese síntoma el síntoma me va a decir mira ese síntoma es tu efecto ¿ya? de ese modo de falla posteriormente cuando hablamos de cómo impacta aquí de alguna manera lo llevamos al ámbito de seguridad de medio ambiente de impacto en la operación pero sin lugar a dudas tiene una línea directa con los costos que me conlleva ese modo de fallo cuando hablamos de impacto es esto ¿ya? quiera la pregunta asociada a la pregunta seis dice ¿qué puede hacerse para prevenir cada falla funcional? lo que puede hacer es una tarea proactiva ¿ya? y eso me lo indica el RCM dice mira estas son las tareas proactivas hay tres tipos de tareas proactivas que lo vamos a ver ¿ya? que tienen que ver con cambio con sustitución cíclica con acondicionamiento cíclico con monitoreo de condición ¿ya? pero ahí está la actividad proactiva don Pedro profe cuando habla cómo impacta cada falla no solamente solamente habla del impacto que genera la producción o el impacto o el costo de la falla el total el costo de la falla es la es la consecuencia mira a esta cómo impacta vamos a hablar de la consecuencia y a esto nos vamos a referir al efecto entonces a la pregunta de don Pedro que me decía ¿dónde están las nucas? ahí en la pregunta cinco nosotros podemos responder con las nucas oye esto me impacta en la seguridad porque podría lesionar a alguien pero eso no es nucas tan inseguro probablemente lo podemos evaluar desde el punto de vista de ese riesgo y llevarlo a una pérdida económica en caso de un impacto en el medio ambiente si yo no cumplo esto me va a llegar una multa que la empresa no tiene clarito cuánto es se detuvo el equipo pero no detuvo solamente el equipo se detuvo el proceso productivo completo porque era un equipo ahí base de toda la línea de producción ¿cuánto tiempo estuvo detenido? tres horas súmele a los costos de reparación las tres horas que no estuvo funcionando su equipo entonces cuando hablamos de qué ocurre cuando se hace una falla el efecto es como la descripción del evento de lo ocurrido y ya cuando impacta vamos más asociado al minero la pregunta es como dijimos ¿qué se puede hacer para prevenir una falla funcional? totalmente don Pedro ah no era eso que estaba bajando la mesa no hay problema cuando dice qué puede hacerse para prevenir cada falla funcional bueno ahí tenemos una falla disculpe una tarea proactiva ahí le bajé la mano y la pregunta y la pregunta siete ¿qué puede hacerse si no se conoce una tarea de prevención adecuada y ahí está las tareas a prueba a falta de así se llama la falta de y ahí vamos a encontrar búsqueda de fallos vamos a encontrar el rediseño o ningún mantenimiento programado y eso significa ojo que aquí tenemos que prepararnos porque va a ocurrir esta falla no sé cuándo pero si voy a estar preparado preparemos una actividad planifiquemos una actividad correctiva pero no sabemos cuándo va a ocurrir eso sí no lo sabemos pero no porque no lo sepamos no nos podemos preparar la idea es prepararnos frente a ese evento bueno las funciones hay un libro muy interesante que se lo se lo recomiendo y se lo recomiendo si queréis la posibilidad de comprarlo mucho mejor que es el rcm2 de john morrey john morrey había hecho su primer libro y después se arrepiente se da cuenta de algunos errores pide obviamente las excusas del caso y y transforma todo lo que le faltó ya los errores que cometió las omisiones que tuvo y dice no ahora trabajo con este rcm2 y es un libro súper completo ya y es la biblia ya del rcm ya y así se llama rcm2 ya 2 interés yo recuerdo que me lo regaló un no sé si fue el patricio ya ya don no se preocupe vaya no después cuando yo esté más salido ve lo que faltó yo también me puse en la tercera dosis y fue la pizzer Pablo y dejándome lo hay que decir mira mi señora así que no entiendo no entiendo entonces este libro es la biblia de esto de de confiabilidad y y nos dice John Murray que el mantenimiento central de la confiabilidad es el proceso utilizado para determinar qué se debe hacer para asegurar que cualquier activo físico continúe haciendo lo que sus usuarios quieren que haga en el contexto operacional actual ojo que esto lo dice en 2004 y hoy en día ya se habla no de un proceso sino que se habla de una metodología de mantenimiento no significa muchachos que el mantenimiento central de la confiabilidad haya partido en 2004 ojo ahí nada que ver el el mantenimiento central de la confiabilidad se se habla de que ya la industria aeroespacial aeroespacial la NASA ya empezó a aplicar esta metodología y y también la industria de producción de automotriz también ya empezó a implementar la FORE en su momento estos procesos y de ahí por ejemplo viene la 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 J1011 la J1012 ¿ya? de ese mundo entonces y eso fue como en los 60 70 ya se hablaba del mantenimiento central de la confiabilidad pero en sectores muy pequeños de la industria hoy en día la minería la industria es más diverso lo que es como lo que pasó con el con el TPM o el TPM en esas finales de los 60 pero el mundo entero se viene a enterar del TPM ya en en la década de los 80 ¿no? en los 70 se se abrió su red de ahí en Japón y después ya en la década del 80 se había extendido por todo el mundo ojo que no porque yo yo como empresa no tengo por qué decir no yo si elijo TPM no elijo RCM no para nada puedo trabajar con AM es más el 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 TPM nace como una filosofía hoy en día también una metodología de mantenimiento y que pueden convivir sin ningún problema ahí está pues la norma SAEJ 1011 dice la función ¿ya? la función es lo que el dueño usuario desea que realice el activo ¿ya? ¿qué es lo que quiere el dueño de este equipo que realice este equipo? ¿por qué su diseño de la planta productiva usted puso este equipo aquí qué es lo que quería que hiciera y bajo qué estándar quería que lo hiciera ¿ya? se debe determinar entonces qué es lo que los usuarios ¿ya? eh requieren que haga el activo ¿ya? qué es lo que necesitamos que ese activo haga ¿ya? ¿qué qué tiene que hacer? tiene que cortar ¿ya? y si tiene que cortar cuántas cortes por minuto por hora ¿ya? tiene que generar cigarrillo cuántos cigarrillos por por hora ¿ya? por un segundo por minutos lo que tiene que hacer ¿ya? tiene que lavar la fruta ¿ya? cuántas frutas tiene que lavar cuáles son las condiciones de entrada de esa fruta de las condiciones de salida de esa fruta entonces entonces hay algunas metodologías que nos van a ayudar a redactar una función por ejemplo el CIPA ¿ya? que también lo vamos a ver se requiere se debe definir los parámetros requeridos por el activos asociados siempre al contexto operacional y por ende no hemos hablado directamente del contexto operacional ¿ya? y el contexto operacional entonces son las condiciones en las cuales el activo físico va a operar o debería operar porque recuerde que quizás vamos a pensar en un equipo que vamos a instalar en una marca por ende yo me preparo más o menos antes de se debe considerar las siguientes condiciones o factores perfil del negocio de historia ubicación geográfica proceso productivo actual cuáles son las metas de producción es indispensable conocer hacer eso porque a partir de esa información yo también voy a me va a ayudar a describir qué es lo que espero de mi equipo ¿ya? si las metas de producción son 8000 toneladas ¿ya? yo podría decir mira mientras que mi equipo genere una tonelada hora y mi proceso no se detiene no voy a alcanzar eso no voy a alcanzar esa ah no estoy al revés si lo voy a alcanzar si un año tiene 8760 horas ¿ya? entonces tengo además 760 horas para poder generar planes de mantenimiento preventiva ¿ya? independiente tengo que hacer ese análisis de estas metas de producción ¿ya? y también de reconocer cuál es el proceso productivo tengo que conocer dónde está instalado el equipo que yo voy a analizar ¿ya? y ojo no no se pierda en que todos los profesores van a conocer el proceso ahora si usted me va a hablar de Codelco trabaja en Codelco y va a llenar 20 páginas de su trabajo de título de Codelco la historia ya no es necesario porque hemos leído mucho de esa historia y termina volviendo y termina jugándole en contra podría hablar de Codelco en una página sin poder de síntesis pero del proceso probablemente tal ese tiene que declararlo y de buena manera ahí sí que puede gastar tres planas ¿ya? ahí habla de que tal como indicaba don Pedro de Nantes voy a explicar el proceso completo pero después voy a dar los alcances de un sector ¿por qué? porque el sector más crítico desde el punto de vista de la de la operación ¿ya? debido que es donde hemos tenido la mayor cantidad de horas detenidos este año ¿ya? y eso los profesores no lo saben entonces usted lo sabe ¿ya? y probablemente su profesor ya lo va a ir sabiendo y eso no significa que no lo tengan que mostrar porque me pasa mucho que cuando los alumnos me empiezan a contar todo lo que hacen en estas reuniones que se van generando yo ya me empiezo a hacer la idea del proceso ¿ya? me ha tocado la oportunidad de estar también en alguno de ellos entonces para mí es un poquito más claro ¿ya? pero y es con todo lo que me vas a decir y de repente usted dice el capítulo uno y yo lo leo lo entiendo súper bien nos presentamos a la defensa y el profesor no tiene por qué haber sabido de qué estás hablando y por qué ese proceso es así ¿ya? entonces ahí viene el primer detalle que en el segundo semestre en el próximo año usted va a tener una asignatura que se llama trabajo de título donde usted tiene que hacer tres presentaciones y la idea es que en la primera presentación los profes hagan pedazos de su trabajo ¿ya? con el fin de decir mira se nos pasó esto ¿ya? se nos pasó de que el profe no sabía lo que era un avión o sea sabía que volaban pero no sabía las partes ¿verdad? y hago referencia a esto porque tengo un alumno que está en San Joaquín y yo soy su profesor guía y está desarrollando un trabajo de título de actualizar la programación de mantenimiento ellos le llaman programas de mantenimiento ¿ya? la 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 dirección general de aeronáutica le llama programas de mantenimiento y vienen asociados a lo que entrega el fabricante y ha aprobado por la DGAC ¿ya? y y a partir de eso él él está diciendo pero aquí se podrían hacer estas mejoras y en el capítulo 1 yo le dije mira mira lo que a ti lo que a ti mira hay que presentar esto presenta una vez recuerda que los profes te tocó como un profesor corrector un un profe del área de eh metalurgia probablemente si tú le hablas de los materiales con que está fabricado el avión te va a hacer preguntas y te va a pillar pero si tú le hablas del funcionamiento yo creo que tú lo vas a pillar entonces la idea es que tú siempre tengas una pequeña ventaja entonces hay que ser muy inteligente y muy astuto cuando uno presenta pero también le digo a mi alumno ojo no presenten todo dejen temita como duda para que después los profesores van a anotar entonces tú de alguna manera guías las preguntas entonces el profe te va a decir oye aquí ah no me lo voy a denme dos segundos usted se va a la última diapositiva aquí yo le voy a explicar de mejor manera y ahí se va usted va a peinar con la la respuesta que le va a entregar el profesor eso no significa que no hable del tema tiene que hacer una guía muy importante el clima y ambiente pero también el clima y ambiente laboral cómo son las comunicaciones cómo son los procesos de comunicación entre pares cómo es los planes de comunicación entre diferentes áreas yo como trabajador es fácil establecer una conversación con mi jefe con mi supervisor con algún con algún gerente si es grato el ambiente o no los turnos es importantísimo están trabajando en una planta que es de lunes a viernes donde llegan todos a su casa en la noche o tarde noche o llegan al campamento y después de 14 días regresan a su casa es bueno saber eso porque también te da un contexto diferente esto es súper importante porque esos contextos podría ser que don Rodrigo diga profe mire yo voy a hacer un plan de mantenimiento a este equipo y venga don Bernardo y me diga profe yo voy a hacer un plan de mantenimiento a este equipo los dos son de la misma marca el mismo modelo el mismo año lo compró la misma empresa la misma empresa que lo tiene salvo que este está ubicado en la planta planta A que queda en Inquique y este está en la planta planta B que está en el teniente en el contexto totalmente diferente muy muy diverso desde el punto de vista de los turnos del ambiente laboral del clima atmosférico de la ubicación geográfica a lo mejor esta planta procesa oro y esta planta procesa cobre también son diferentes entonces las fallas y esa tenganlo más que claro las fallas van a ser diferentes van a ser diferentes y por lo mismo usted le tiene que entregar una propuesta nueva de mantenimiento al equipo que está ubicado en la planta A y al equipo que está ubicado en la planta B quizás después que termine usted diga mira esta actividad que desarrollé no es necesario que se lo haga solamente al equipo que está en la planta B también podría repetirse en la planta B C D Y pero analicemos lo lleguemos y lo implementemos porque pasa mucho que en la empresa copiar y pegar y es un desastre hay que tomarlo analizarlo si es necesario hacerle algún pequeño cambio para llevarlo a la cultura organizacional de la otra empresa hasta de repente la redacción que en el norte le llaman a una a un equipo con nombre X y otra con nombre A pasaba mucho que a una retroexcavadora en Colombia le llamaban la pajarita y yo no conozco ese nombre porque porque mi padre trabajó mucho tiempo en Colombia entre el área de minería y y y y un día llegó un trabajo de título de un alumno técnico y y escribía entonces le llamaba la pajarita y oye que raro esto yo he escuchado mi memoria empezó a funcionar y me puse a buscar y encontré que el trabajo había sido un copia feliz de un trabajo de título de Colombia entonces se le informe a su profesor guía y y el alumno está en proceso de de ser eh castigado por la comisión de infracción universitaria ya porque es un plagio y y eso no se permite y podría ser hasta la expulsión de el alumno así más contra otro por si acaso no es el único en su momento me recuerdo que el el andré aráñe también encontró un trabajo que era la copia feliz de un trabajo de la universidad de chile y y y el alumno finalmente eh no apareció más me imagino que le dio un grado de vergüenza y no no siguió más el proceso y no no subió más indicadores de productividad producción mantenimiento sus estándares de desempeño son eh son necesarios son necesarios para que esto nos ayude a fortalecer y fundamentar más la función principal de nuestro equipo la calidad del material la calidad de la materia prima la calidad del proceso todo eso es fundamental también para después prepararnos para decir oye es posible que está este modo de fallo se esté dando por la mala calidad de la materia prima claro que sí la materia prima viene con tres por ciento más de humedad que está generando todos estos problemas agua abajo entonces sí se se analiza todos esas esos esas temáticas asociadas a la calidad y también el contexto operacional ustedes pueden indicar las políticas de la gestión de activos asociadas a los repuestos como les dije delante al mantenimiento a la operación a la calidad a la seguridad al medio ambiente es bueno que los describan también casi 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 como un trabajo eh que tuvieron que hacer de de primer trabajo que tuvieron que hacer de gestión de calidad ese informe muchos de esos temas que ustedes hablaron eh tomar y y dejarlo plasmado en su trabajo de título no se pongan más creativos que eso si ya lo tienen esa parte ya tienen un avance esa es la idea de que ya hayan avanzado planes de mantenimiento actuales es claro que hay que tener estos planes de mantenimiento actuales en 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 conocimiento entonces a partir de toda esa información previa que nos va a entregar el contexto operacional el contexto operacional nos va a ayudar a describir mejor la función nos va a ayudar a tener mejor visualización de los posibles modos de fallo nos va a hacer porque a lo mejor nosotros no teníamos contemplado una falla asociada al material a la materia prima pero como determinamos que la materia prima no cumple siempre con las condiciones de calidad ya tendríamos que estar pensando en un modo de fallo asociado a eso también nos va a ayudar a toda la estructura de las propuestas de solución de esta actividad proactiva y a falta de que nos pide el RCM entonces para para completar para completar esta función primaria nos vamos a hacer la siguiente pregunta ¿qué necesitamos que haga el sistema nuestro equipo? ¿qué quieres que sea capaz de lograr tu equipo? y pregúntate ¿cuál es la razón principal de por qué ese equipo está ahí? entonces a partir de eso la SAE J1011 nos dice ojo que los activos tienen 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 dos tienen dos funciones una función primaria y una función secundaria la función primaria es la función que constituye la razón principal de por qué está ahí ese equipo ¿qué es lo que el usuario quiere que haga? ¿por qué lo compré? en cambio la secundaria tiene que ver con funciones que aseguran el cumplimiento de alguna reglamento medioambientales reglamento de seguridad asociado también al confort a lo mejor nosotros podemos declarar una posición principal de un equipo que tiene que trasladar tanta carga a tal carga a tal punto a tanta velocidad con tanta carga nominal pero nos olvidamos ya y el confort que tiene que tener el operador entonces ahí también hay una función secundaria que en un trabajo de título es bueno que lo hagan que lo expliquen que lo analizan yo he hecho un trabajo de título te guía un trabajo de título en donde nos preocupamos de eso de las funciones secundarias normalmente no le damos más más desarrollo a las funciones secundarias en esta asignatura yo lo voy a plantear de que tengan ese cuidado que también hay funciones secundarias pero no nos vamos a detener en aquello a partir de eso sobre todo las funciones primarias siempre tenemos que estar verificando cuáles son los parámetros que tiene nuestro equipo y esos parámetros nos van a ayudar a desarrollar nuestra función principal por ejemplo velocidad producción temperatura carga calidad del producto cantidad de producto en el tiempo determinado la presión el caudal tengo un compresor compresor me tiene que entregar cierto caudal a cierta presión tengo una bomba centrífuga me tiene que entregar cierto caudal tengo un equipo que genera zapatillas tantas zapatillas por minuto pero esos son los parámetros que necesito tener para poder describir entonces una función y cómo puedo cómo voy a redactar la función la redacción la redacción de una función siempre inicia con un verbo y aquí me faltó algo que es un verbo en infinitivo infinitivo tiene que ser un verbo en infinitivo el que vamos a usar y cuando hablamos de un verbo en infinitivo hablamos de terminado de nada de ir por ejemplo transportar moler comprimir en los otros verbos obviamente conminuir aplastar transportar generar etcétera luego luego de que yo ya tengo este verbo clarito voy por el objeto que es lo que tengo que transportar un líquido un nodo anódico un gas mineral concentrado que es lo que tengo que transportar que es lo que tengo que conminuir cierto mineral y ahí viene el otro el estándar de desempeño que tengo que conminuir un material que me entrega agua rica y yo tengo que entregarlo agua abajo con cierta criterio con cierto granulometría por ende no solamente va a ser la cantidad de mineral que tengo que entregar por hora sino que también cumplir una granulometría lo mismo de un compresor no solamente tengo que entregar un caudal y hacer a cierta presión pero ahí va a estar el estándar de desempeño una vez conocido ese estándar de desempeño vamos a poder redactar finalmente nuestra función principal y el ejemplo más clásico que está en muchos libros sobre el rcb2 por ejemplo es el ejemplo de una bomba esa bomba si uno lo hubiese tiene que transportar pero que de donde hasta donde bajo que condiciones entonces si yo tengo esto tengo que claramente redactar redactar que la bomba su función principal es transportar el objeto un fluido transportar agua potable transportar un fluido hidráulico no sé hay característica de cada uno transportar un fluido desde el estanque A al estanque B de alguna manera ahí tengo lo que me me pide como como verbo como objeto que tengo que llevar este fluido del estanque A al estanque B pero me falta la la condición la condición es manteniendo un caudal de 200 litros por minuto es importantísimo ese estándar de desempeño porque a partir de eso nosotros vamos a poder determinar si nuestro equipo está con una falla total va a ser claro no es capaz de de generar ningún caudal o sobre todo nos va a ayudar a determinar ya nos va a ayudar a determinar las fallas parciales las fallas parciales denme dos segundos que estoy atrasco no es no es ni no es ni 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 o no es o no es o o o Entonces, ese es el ejemplo clásico que les comentaba. Podríamos hacer varios ejemplos, pero a usted le va a tocar tomar entonces un equipo y desarrollar una función. Ojo, que se puede apoyar por una metodología, por ejemplo, esta metodología SIPO, que es un acrónimo de las palabras en lengua inglesa, de supply, asociado al proveedor, input, asociado a la entrada, que habla de qué proceso va a ser. Por ejemplo, en el caso anterior de la bomba, nuestro proveedor sería el estanque A. Nuestro input sería este líquido. El proceso es el proceso de generar este transporte de 200 litros por minuto. La salida sería obviamente nuestro líquido con este caudal para entregárselo a mi cliente, que es el estanque B. Ahora, esto mismo usted lo puede llevar a un equipo que está dentro de su proceso. El chancador primario va a recibir un mineral de los camiones de alto tonelaje, en donde su proceso es conminuir y entregar un mineral de tanta granometría a la cinta transportadora, a un arnero, o el arnero, cuál es su función principal. Bueno, recibe, y cuando voy analizando este SIPO, voy generando esta estructura, lo asocio para después yo transformarlo en esa función. Tomar todo eso y redactarlo de buena manera para que me quede una función muy bien redactada y muy precisa para lo que yo quiero hacer. También hay otra metodología, que igual la presento, pero no me gusta que la usaran, que es una metodología más simplificada, más resumida, que solamente me habla de la entrada, proceso y salida. Entonces, a partir del conocimiento que vamos a tener asociado a nuestra función principal, es que van a empezar a generarse fallas funcionales. Las fallas funcionales es el estado en que un activo físico o sistema no se encuentra disponible para ejercer una función específica a un nivel de desempeño deseado. Entonces, ojo, no solamente cae acá lo que puede ser una falla total, la falla total claramente va acá, pero una falla parcial también va acá. Entonces, cuando yo le falla funcional, tengo que darle el último apellido. Falla funcional, total. Falla funcional, parcial. Lo tengo que indicar. Y eso ya lo decía la norma 6J11, que tiene bastante década de uso. Y la falla potencial, la falla potencial es una condición identificable que indica que una falla funcional está a punto de ocurrir o está en proceso de ocurrir. Está ahí, está latente. ¿Y quién la está activando? Un modo de fallo. El modo de fallo está ahí a punto de... Entonces, nosotros obviamente no queremos que se genere esta falla potencial porque esta falla potencial me va a generar esta falla funcional. ¿Qué voy a tener que hacer yo para detener esta falla potencial? Generar un análisis para ver qué puedo desarrollar previamente para no generar esta falla funcional total o parcial. Ahora, hay algunas fallas potenciales que económicamente me conviene que se generen frente a que yo tenga que invertir dinero. En detectarla, en hacer algún cambio, pero no todas, obviamente. Hay algunas que digo, ya necesito hacer un monitoreo continuo de condición. No, me conviene hacer una restitución cíclica de este componente. Voy a hacerlo un metalizado una vez al año a este componente para asegurarme de que nunca va a fallar. Cuando falla, me genera mucha pérdida económica. No, a este componente, ¿sabes qué? Deja que falle. Es una plaquita electrónica que si falla, la tengo en bodega. Lo que sí puede tener, vaya en bodega, llego, la instalo y dejamos el sistema como nuevo. O sea, ese análisis es el que te empuja el RCM a hacer. Y a ellos le llama, si vale la pena. Y si vale la pena, está asociado a lo económico. John Murray también ya definía falla. Falla. No, no falla funcional, falla. Define la falla como la incapacidad de cualquier activo de hacer aquello que sus usuarios quieren que haga. Y define la falla funcional como la incapacidad. La incapacidad de cualquier activo de hacer aquello que sus usuarios quieren que haga. La incapacidad de cualquier activo físico de cumplir una función según un parámetro de funcionamiento aceptable para el usuario. Y ahí dice, mira, si para ti, como usuario, tienes que generar 200 toneladas por minuto, y si tu equipo genera 199, 198, 190, ¿es aceptable o ya no es aceptable? No, realmente es aceptable porque tiene una variación. Hay una variabilidad. En todo va a haber una variabilidad. Por condiciones climáticas, ya aumenta la temperatura del medio ambiente, el proceso se ralentiza un poco más, pero un poco más que afecta 2 toneladas, 5 toneladas más o menos, ¿ya? Entonces, trabajo con esos rangos. Ahora, lo que no voy a aceptar es que trabajemos a 180 toneladas, porque a veces ya es una pérdida. Tengo que hablar, entonces, de ese comportamiento aceptable que el usuario quiere como máximo. Y eso usted lo detalla en su trabajo. La identificación de las fallas funcionales es la forma en que falla un activo en satisfacer las funciones primordiales y las o las expectativas del usuario. Son estados de falla que identifican los estados no deseados del sistema. Por ende, estas fallas funcionales están en directa relación con las funciones que esperan los usuarios. Y de ahí viene, por ejemplo, lo que nosotros podemos redactar como una falla funcional total, como la incapacidad total de transportar, la incapacidad total de moler, la incapacidad total de comprimir, dependiendo el equipo que esté analizando y su función, obviamente, que hayamos redactado. Por otro lado, tengo la falla funcional parcial. El activo genera caudal, pero un 70% lo he diseñado. Ese 70% lo pone el usuario, porque si tiene un 80%, sí, es aceptable. Profe, sabe que yo no voy a permitir ese 70%. Yo tengo una planta más óptima. Podemos estar al 88%. Bueno, verdad, es que el 88%. Pero usted, como usuario, es lo que usted desee. Si se pone más restrictivo, obviamente, van a tener que generar más actividades. Usted me dice, no, es el 100% o el 100%. Bueno, cuando me dé que el caudal es de 99,9%, 99,9% y nada, no. Estoy hablando de litros por minuto. Si a mí me aparece que es de 199 litros por minuto, ya tengo que detener el equipo, porque algo pasó. No, no estoy cumpliendo lo que yo había deseado, que era solamente el 100%. Entonces, es bueno, en la redacción de la función, indicar cuál es un parámetro de funcionamiento aceptable. Puede poner rango, sin lugar a dudas, puede poner rango. Como acá. Todo esto lo vamos a llevar a una hoja de registro que le llamamos hoja de información. Es la hoja de información de la receta. Donde detallamos el sistema, el subsistema, la función y la falla funcional. La falla funcional total y parcial. Como van a empezar a aparecer muchas fallas, posibles fallas funcionales. Y para qué decir los modos de fallo, le vamos a empezar a dar código. Y un código sencillo, ya este va a ser la primera función. La A va a asociar a una falla total. La B, la C, para hacer fallas funcionales parciales. Hay una función, la B entonces, hay una otra falla parcial. No se recomienda que le haga más lejos. Pero es bueno que esté detallado con el código, porque cuando levantemos la actividad de mejora, puedo decir que esta fiquita que cree está asociado a dar respuesta a este modo de falla. Que está codificado desde la falla funcional, asociado a la función. Por ejemplo, una función de un torno CNC, una de sus grandes funciones es abrir y cerrar mordazas del plato sostenido, sosteniendo componente en un rango de 1 a 20 bar. Se da cuenta que aquí no estoy diciendo, aquí tiene que ser este rango, este valor. O sea, disculpe, aquí lo que estoy diciendo es que tienen que trabajar bajo un rango, no un número único. El usuario, en algunas situaciones, va a querer darle la presión dependiendo el material que va a tomar la mordaza, según su dureza, según lo que conlleve, más fuerte o más suave. Entonces, una pieza de cobre no lo voy a tomar a 20 bar, porque a lo mejor voy a dejar las marcas. Entonces voy a tener que analizar cuáles serían las posibles fallas funcionales. Una, que la mordaza no abre ni cierra, o sea, tengo una falla total, quedo estático. Y la otra, que sí trabaja, pero no es posible regular la presión de sujeción de la mordaza. Y ahí tengo una falla funcional parcial, que es generada por diferentes modos de fallo. Van a haber modos de fallo asociados a la falla funcional total, y van a haber modos de fallo asociados a la falla funcional parcial. Son diferentes, claro que sí. Y tengo que actuar de manera diferente. ¿Qué son entonces los modos de fallo? ¿Qué es un modo de fallo? Partiendo por ahí. Son los eventos que determinan la generación de una falla funcional de un activo físico. Este modo de fallo se relaciona con la pregunta 3 del método de reserva. Entonces, no me quería devolver, pero se me olvidó la pregunta 3, que justamente alguien me preguntó en su momento, me dice, la pregunta 3, ¿qué causa cada falla funcional? ¿Cuál es la causa de esa falla funcional? ¿Cuál es la causa de que el equipo se haya detenido? ¿Cuál es la causa de que el equipo no puede apretar ya la mordaza con la presión que yo deseo? Entonces, empiezo a buscar esos modos de fallo. John Mowbray ya nos decía, un modo de fallo es cualquier evento que causa una falla funcional. Le llamaban evento, hasta en los diagramas de Chicago hablan del evento y ese intento lo analizo. La redacción de un modo de fallo debe ser concisa y precisa. Debe estar estructurada por un sustantivo y un verbo. No abusar de la expresión como rotura. O falla, menos falla. Por ejemplo, materia con falla. Motor con falla. O falla de motor. O falla de manguera. O falla de amortiguador. No, especifique más. ¿Qué le ocurrió en el amortiguador? Tuvo una soltura del sello. Se fisuró en la carcasa. El motor, como les dije delante, se habrá fracturado una válvula. Hubo un desgaste agresivo en las camisas. O sea, ahí hay que ir desarrollando ese análisis. Por ende, trate de siempre generarse este mapa conceptual. Usted tiene el activo. Y tal como hablábamos delante. Puede ser que no vaya a trabajar solamente con el activo, sino que con los componentes. O con un componente, un gran componente de ese activo. O un subsistema. Eso lo va a ir viendo con su profesor. Sin lugar a duda, sugerencia, es que mientras más macro sea, lo que usted seleccione, más sencillo va a ser. Porque cuando ya seleccionan un componente, ya partiendo es muy difícil buscar la función principal. Y después buscar los modos, varios modos de fallo, se hace más difícil. O sea, cuando habla de algo más macro, tiene una visualización mucho mejor. Entonces, mi recomendación, por más que usted crea que va a ser más pega. Sí y no. A lo mejor vaya a tener que escribir más, pero va a ser más fácil detectar y determinar, seleccionar los diferentes modos de fallo, las fallas funcionales, etcétera. Pero cuando es algo más pequeñito, es más complejo. Y aparte que no va a ser solamente un componente. El profesor le va a pedir más de uno. En cambio, le va a pedir solamente un equipo. O sea, ahí desarrolla la función del equipo, la función principal. Si su profesor le pide, oye, tírate con unas funciones secundarias, te lo hará. Va a ir dependiendo cada caso, insisto. Como les comenté yo una vez, el año antepasado guiamos un trabajo en donde no había mucho que hacer desde el punto de vista de un bus. Y buscamos las funciones principales, secundarias. En las funciones secundarias nos encontramos que nadie se preocupaba de un mantenimiento, de nuevas pautas de mantenimiento, por ejemplo, de los baños del bus, ni del sistema de aire acondicionado, ni climatización del bus. Y se fue por ahí. Y se implementó. En la empresa de buses CBU, por ejemplo, porque si no está el baño disponible, no entra una faena minera en el bus. Son muy restrictivos y las condiciones que le ponen ahí la empresa minera son muy, muy potentes. A partir de eso, de la función, tenemos la falla funcional total y la falla funcional total va a tener diversos modos de falla. ¿Cuántos voy a tener? No sé si es el trabajo que va a tener que hacer usted con su equipo. Pero también va a tener fallos funcionales con sus respectivos modos de fallo. O sea, voy a tener un fallo funcional total con varios modos de fallos totales y un fallo funcional parcial con varios modos de fallos parciales. Tengo que hacer esa búsqueda. Profesor, ¿cuántos serían? Bueno, no sé. Siete son muchos, quizás. Si ya estáis redundando o te estáis poniendo demasiado creativo y estás encontrando modos de fallos que así con la voz de la experiencia nunca ha ocurrido y que te estáis poniendo demasiado creativo. Si elegiste uno es que estás entregando un trabajo por entregar y no le estáis dando más tiempo al análisis. Ahora, si es por un componente es lo complejo que si usted elige un componente no va va a ser difícil determinar todo esto. Se hace más complejo. Identificar los más probables los modos más probables que se pueden ocasionar. Cada falla funcional debe ser aceptada por el usuario del activo. Se debe identificar la causa del modo de fallo. Con la finalidad de generar una estrategia de mantenimiento o sea, yo puedo tomar un modo de fallo y analizar la causa raíz. No de todo. De los más críticos. Y por ende, es bueno buscar la criticidad de los modos de fallo usando el número de RPL de riesgo. El número de autoridades de riesgo. Se deben generar un listado de los modos de fallo históricos. Los que están en el plan de mantenimiento. Los posibles modos de fallo es probable ocurrir considerando siempre el contexto operacional. ¿Ya? Puedo hacer un llamado a un colega que ya tenga este equipo en qué modo de fallo le ha dado. Tener esa discusión, ese análisis. Además, se deberán incluir eventos que puedan ser causados por el deterioro, diseño, errores de operación, mantenimiento, proceso, en sí, el contexto operacional. Acá, por la mordaza que no abría ni cerrada, no cerraba, tengo tres modos de fallo. Válvula direccional de plato obstruida, no me permite abrir ni cerrar la mordaza, solenoide de la válvula direccional de plato defectuosa, exactamente lo mismo, contacto eléctrico del pedal plato es tan sucio, no hay la conexión, no se genera la señal y por la parte de la falla funcional parcial, tengo una válvula reductora de presión plato obstruida como modo de fallo uno, pero asociado a la parcial y un sistema interno de abertura mordaza plato obstruido, no tengo el control de la mordaza. Entonces, si se da cuenta el modo de fallo, no me tengo que poner tan romántico y redactar tanto, sino que ser bien conciso y preciso. En el efecto que lo vamos a ver la próxima semana, ahí voy a tener ese momento en donde me voy a poner más creativo, en donde me voy a poner más detalle de lo ocurrido. Pero en primera instancia el modo de fallo es bien conciso y preciso. voy a tener clasificaciones de los modos de fallo asociados si el equipo está funcionando por debajo de lo requerido por el usuario, como el deterioro, la lubricación, la suciedad, la suciedad, y por otro lado, si es que usaron nuestro equipo con una sobrecarga y esa sobrecarga fue intencional o fue deliberada, si es una sobrecarga constante o se dio un día, me va a servir para el análisis de la causa raíz de ese modo de fallo. Quizás no para el desarrollo propiamente tal del RSM, pero sí para tener claro cuál es la causa origen de estos modos de fallo. Se recuerda en la PPT que les mostré del Patricio que hizo ese trabajo de título, el de los modos de fallo más críticos que le dio a él igual le hizo un proceso de análisis de causa raíz para fortalecer más su trabajo. Mediante un análisis de causa raíz buscando causas físicas, humanas y latentes que es necesario desarrollarla, pero no a todos, a los más críticos. Y finalmente, para ya dar por cerrada la clase del día de hoy, cuando listamos los modos de fallo, no debe tratarse de listar todos y cada uno de ellos ignorando algo muy importante, la probabilidad de ocurrir. A lo mejor usted tiene lo que le hablaba y se pone muy creativo, pero le dice oye, pero eso es imposible de que ocurra, la probabilidad es de 0,000001%. No lo listemos, dejémoslo afuera, no perdamos el tiempo en cosas que no nos va a traer un valor. Un valor. Por lo mismo, utiliza esta tabla, la LRPN y trabajé finalmente, como usted me dice, yo le hice caso y me decidí hacer el RCM a todo el equipo y no a un componente, pero me acordé de que usted me había dicho que le diera priorizaciones a los modos de fallo y ahí de los 50 modos de fallo que logré obtener, busqué la criticidad y me quedaron 10 con una alta criticidad, entonces preocúpate de esos 10 nomás en tu trabajo de título, quizás en tu trabajo tú presentas este tema y en tu trabajo tú no desarrollas porque vas a tener más tiempo, más lucas también, pero aquí yo quiero que tú te titules en un tiempo determinado donde quiero tener aquí 5 años todavía revisando los diferentes modos de fallo, no es la idea, y la próxima semana, o sea, la próxima sesión ya lo enfocamos a partir de los efectos de la falla, ahí comenzaríamos nuestro último última temática, a partir de esa última temática que vamos a ver, yo les voy a presentar más o menos un software de mantenimiento que tenemos como como departamento, las actividades que usted va a proponer las vamos a llevar a ese software y por lo mismo usted en su momento va a decir mira, desarrollé mi 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 ideas de actividades de mejora, pero acá como alumno no solamente tiene que indicarme el nombre de la actividad, sino que el desarrollo del procedimiento, de cada cuánto tiempo se tiene que hacer esta actividad, entonces le voy a pedir la planificación que ahí se asocia a qué hacer, cómo hacerlo, con qué hacerlo, con qué herramientas, con qué insumo, cómo se desarrolla el procedimiento, cada cuánto se tiene que hacer, entonces ahí completamos toda la temática de gestión de aquí, ¿verdad? ¿verdad?